Obvio, sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Pará, ahí quiero la antena Le saqué la mina, eh Tienen suple, le tiro suple, gente, atrás, ahí Pablo, más otro suple, tiene dos suple Qué concha, don Ginta, no lo puedo... Mentira Si vos, Pablo, por favor, si vos te bajas, man, ahí a la mina al toque Si, me están corchando a toda la mano Si, si, vos, no, la reconcha Si quieres el APC, está vivo Tienen para nuestra banda, diner los muertos, en nuestra mente A defenderte, asalto A defenderte, no perdamos la La mente Son dos iguales Cuiden los spawn de los blindados Cuando se pagan un blindado, después estamos re complicados No, antes de salir, tienen los dos blindados Ahí nos llegan a la bandera, no nos pueden tomar Ah, no nos cuiden los blindados Ah, no, tengo el suple, me cara muy limpio ¿Cómo están los blindados? Eh, hay... Hay unos solo por ahora, pero... ¿Capa que es cual líder? Ahí está, murió La main está limpia por ahora Limpio Tirao un poquito, pocho Le tiro a Arty en el medio Así... ...oiga... Bien, están todos en el medio... ...en los pilotos, están muy bien... ¿No han sido un ingeniero que hace una tarde atrás de... ...¡Ah! ¿Perdimos los dos blindados? Bueno, venís para nuestras, venís para la de ellos... no son boludo Primero... Uff! Primero tenemos que defender... ...¡Eh! Ahora es el medio, loco Tienen que defender con toda esa bandera No, no, nos van a robar el tanque gente Eso es lo que teníamos que defender, ya está, nos robaron el tanque. No tengo arma, boludo, la concha de nada. Eh, la PC salió, el nuestro. ¿Quién lo agarra? Sacamos de AT para reventar el tanque, ya lo robaron. Lo voy alto, güey. El tanque ya tiene una. El tanque ya tiene una. Defina que lo dejamos sin bandera. Defina que lo dejamos sin bandera. Pero la bandera la vamos a perder. Y la del medio... No. Qué jugado, tío. Nadie toma el medio, lo pueden tomar. Bien, palo, venme. No, pillé la mina, boludo. Bien, viene el APC que se mandó, bien, bien, bien. La cajeta. Ah, la ARTI, boludo. En el medio siguen encerrados. No hay forma que quede ver. Si llega Ever, la tomamos, eh. Ellos van a ir a la mente. Vamos al medio. Todos los muertos, vamos con Miguel y los dejamos armar. No, no me retornas. La tomas. No, no, pero vean, no importa, la tomás, boludo. La tomás. Sí, pero no me interesa tomarla. Dejala. Pero ellos... No, no tengo. Esos tardan el doble en tomarlas y es nuestra, boludo. Así que está bien. Uh. Llegás, Blas. No cuides con el spot en el medio. Dale, bajá lo que puedas. Lo que puedas bajar. Todo sirve. Sí, tomé, tomé. Bien, bien. No, pero van a... No, no. Nacho, no me exploteaste en el medio. No lo puedo tomar. Espera, espera, porque estoy en la main. Tiro al final. Ahí está, ahí. No colguemos. Riffo, estás al lado del fondo de la persona, no colgues. ¿Qué pasa en la main ahí? Ahí me exploteo, perdón. La main, dos en la bandera. Lo bajaron a Lecha. Andrés, bancar a Digo por esos segundos cual Líder. Esperen, esperen, esperen. Bien, bien, bien. Llegó uno. Llegó uno solo. No, no. Llegó nadie. Bien, bien. Hay un equipo de arriba de la montaña, eh. Ahí está. Le tiro Supli, Pablo y el APC atrás. Llegó a la montaña, Digo. Ah, no, no. A tomar, eh. Tómela. Es cual Líder, eh. Sí, es cual Líder, pero está lejos, no importa. Tómela. Bien. Pablo, te van dos. Sí, no lo veo. Pala en el tanque. Son dos, eh. Guarda. Tienes dos subs. Vuelve a la PC. Pero la bandera está... ¿Los ves? No los veo. Está marcado, ¿no los ves? No los veo, por ningún lado. Acá lo vi a uno. Los tenés marcados al lado, boludo. Bien, de vuelta estamos bien. El tanque, el tanque. 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 Porque están allí saltados por el lado. Estoy yendo... Nah, nah, boludo. Yo no quiero el tanque, gente. A mí me van a dar el tanque. Pero tenés que agarrarlo igual. Yo lo agarro. Por el momento. Chabón, yo estoy yendo a sacarle todas las banderas. Yo lo agarro, yo lo agarro. Tenemos tres y uno en nuestra main. Y lo van a bajar a Pablo. Tres y uno en nuestra main. ¿Los ven? ¿O no los ven? Bien. Ahí cayó uno. Quedan dos. Pero ese fue al líder. Así que... Atentis. Presionemos el medio, gente. Es médico uno, Pablo. Necesito que los muertos vengan a nuestra main. Porque a Pablo lo van a bajar en algún momento. Te vas a suplir, Pablo. No, no, te van a bajar. Me bajaron a Pablo. Tenemos gente en la main en la bandera. Mucha gente, eh. Todo el squad en nuestra main. Todo el squad. ¡Ah! Dale, loco. ¿Qué le pasa? Lucas en el medio. Che, la persona no está libre. Al Nacho en la pelota. La main la perdemos la nuestra, eh. Así que... No, no. Toman en el medio. ¡Quindan la main, boludo! Nacho, andá. Andá. Andáte de cabeza. Tengo que entrar. ¿Qué? Tengo que entrar. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos, vamos. A la bandera, loco. A la bandera, la otra. Al medio. Lucas, parate en la bandera. La main creo que por ahora la defendemos. No, 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 no. Me bajaron. La defendimos, ¿eh? Bien, diga. Acá la pudo. Me mató Tarras. No, Tarras me está cogiendo de una manera. ¿La toman? Sí, la toman. Uno solo queda, boludo. Unos cuantos. Es puta al medio que lo pudo. No, porque no pude bajar al líder. Espérate. Espérate. Ah, ven. Está Rã pero me taupe recogida, boludo. Demasiar. Toma, a ver. Ah, tenemos gente en la main de ellos, boludo. Estaba muerto. Autorrapeo. Uh, la van a bajar. La van a bajar, loco. La van a bajar. La bajé uno. No, me la coge más nere, boludo. Toma, Nese. Toma el main, boludo. Ya. Sí, la tomamos, la tomamos. Tranqui. Bien, bien bien. Autonation, la nave nuestra Esperá que estoy a punto de morir Ah, qué pavada decimos Esperen que estoy peleando Si notás que da rifo, retame el En el medio de la bandera Esperen que estoy peleando No, no puedo, me van a bajar Me bajaron Bueno, igual van quedando un poco acá Porque tenemos diferencia de ticket y queda poco tiempo Si no quedamos en bandera como uno, la ganamos Si me espotea en medio capaz que lo toco todo Ya que estoy muerto Voy con poco de pancho Va a salir el que maté recién Les va a salir su tanque Me acaban de bajar Pasó un auto, Ever, pasó un auto Quién es el APC, pasó un auto Y salí de acá si podés Apc volvés Espoteame, me robo el APC, Nacho Y si spawnean conmigo nos robamos el tanque también Afanalo bien, listo Afanamos el APC, guarda con ese auto gente Ever, a defender, debe estar cargado En 15 segundos me robo el tanque Dame la patrulla El auto El auto cayó acá en la mesa El auto cayó acá en la mesa Están jugando porque no les queda otra Ever, bajalo, 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 bajalo Bien, lo bajó a ver, perfecto Arte al medio Si tira un suplipado lo tenés que estar vivo ahí Ahí está Bajeo ahí en el medio Queda uno solo La puta que el maldito Pasó Si, para el medio El tanque lo se robaron o no? Nah, si nadie se robaron En Tirarte por las dudas, mal ahí Andrés Pero bueno, la necesidad de... Pará, pará en el medio Ever, puya, puya, puya Andá para el medio, puya Dos autos van a ahorrar El APC de ellos también van a ser Ahí nació El auto va para allá Ever, así que paralo ahí Mucho mejor que pararlo ahí No, se manda por el medio Pablo lo viste, eh? Si, si lo veo Acá es un auto, ch No cae un auto Que si lo hago ¿Volió el autito? No, llegó, llegó Ocha Uno, uno solo, uno solo Dos, dos, dos ¿Cuántos? Dos, dos, nada más Queda uno Bien Tirarte en el medio, porque están avanzando en medio Casi te hago tecarlo No pasa nada El tanque, si rompe la bola el tanque Eso todo sirve, boludo Bien, Ever, bien, con huevo, bien Ahí Te vivo, bien Bien, bien, Hazard APC larga Creo que el APC sale, no? No, 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 el APC está vivo El APC está acá Listo Todo el medio, gente Cuando falta 50 segundos Le tomamos la En el medio Bien, le tiro a Arti cuando pueda En la bandera, en la bandera, en la bandera Salgo en la En la main de... En el medio le estamos por perder, eh? En el medio En el medio En el medio Pero en el medio lo perdemos, Pablo ¿Estás vivo? Si, si, pero... Le vamos suple adelante Y la Arti les cabe La ganamos, loco Están vivos, quedan 6 Pablo, de cabeza a la bandera Cayeron 3 con la Arti, quedan 3 que están ahí Y uno en el medio Marcame luego ¿Lo ves ahí? Abajo a Barra Abajo a Barra Vamos, uno más Por el honor, Pablo Por el honor 30 segundos para matar a ese Pablo, andá la bandera que no la tomen ese No puedo, boludo, si no me puedo matir ahí Si, pero salió el tanque Tirá piedra, tirá piedra No, si no la están tomando Llegan 10 segundos Llegan 10 segundos Matalo Dale, matalo Si, dejate a revan tanque Matalo Bueno, bueno, bueno Ya nos llegamos, boludo Está abajo, me parece, en el agua Ah Nos salió a caer piedrazo Nos cagó Nos salvó ahí No, nos salvó No, está en la casita, boludo Bien ganado Bien, ch Algunos desajustes ahí, pero re bien Le tomamos la venga a ver que se nos antojó Loco Se lo cogimos No, no, fue Ya, nivel Perdón Vamos a ver los KD Primero No, no veamos los KD Dijo Emel el otro día Encima no se puede defender el idiota Está mudo A ver los KD No, estoy totalmente en desacuerdo de ver los KD Yo hice como 5 TK boludo Mirá el jugador estresa boludo, cada vez negativo Estresita de oro y por 30 puntos boludo Tomé dos veces, capturé, defendí dos veces ¿Qué es driver? Yo me quedo de AT cerca del camino donde pasa el auto por las dos ¿De qué saco? Ya agarro el auto Es pan verga el negocio Eso no existe más Ya lo vamos a la registrar ¿Qué hacen ellos? A te gente, los dejo rompiendo la pelota Llegaron tarde bien, la bandera es nuestra Sigan, sigan en el autito Ay, se me bajaron toda la bandera Vaya a buscar el cantillero tomo El auto fue... Vaya a buscar el autito, mirá como tenían que recibir ese autito Hicieron villero boludo Y la PC está poniendo minas en medio Tanque, danos una mano en medio Es complicado Sí, 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 sí Tengo arte, no lo tengo Bien Andrés, bien, bien Ah, pensé que era hace 4 boludo O sea, como le cabía boludo Si, le bajé la PC Le bajé la PC Ahora le va por el tanque Bien Andrés, bien Escondete donde puedas Pero no a la bandera no vayas No, se me cae por el tanque Te bajé el tanque, te bajé el tanque también Andrés, escondete eh No le responde los blindados Bajé el tanque de la PC Están arriba del techo ¿Dónde están? Eso es lo que quería saber Me ayuda a nuestro techo Si necesitan tengo arte Hay uno en la main Mirá, se pasó uno Ya lo bajé a mi Uuuu Se pasó uno en la main, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Le tiro arte No, me va a querer robar la PC Andrés Escondido Escondete No, no revivas Blas No revivas Ese fue al líder Se me sigue escuchando Se están matando boludo Son dos Dos en la main Pará, agarramos este auto Agarramos este auto Vamos también Vamos a la main ¿Van que vuelve? Hay uno en la bandera Está bajando De la main Blas Quedate a esperar No vengas Blas No vengas Blas Ah, eso hermoso Quedó, no lo pude bajar Quedó en la main Me bajaron eh Medico Llegó la PC Llegó la arma ahí al medio Y claro Vengas recibida Bien Lo mataste vos Dejamos libre el medio gente Blas en el medio Que si, ya se No, lo bajaste a ver Espera que estoy muerto No tengo arty No tengo nada Llegó el tanque también Están tomando el medio No tengo arty No, no tengo arty ahora boludo Yo tengo antena Me la rompieron El fondo ahí les digo que hay Espera, banquenme Defendí, defendí una Está limpio Al medio Ya No Espera, quedó uno acá Quedó uno, quedó uno Quedó uno solo en el medio Quedó uno Quedó uno Me bajaron eh En el main o en la main Me llevan cagasta las patas Ah, en las dos banderas En la main boludo Me mataron recién Si, si, espera Para que me escondo Y despoteo Yo estaba reparando acá Tranquilo No, no, estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿Cómo se metió el tanque ahí? El tanque está en la bandera Hasta atrás Pablo, ahí Ahí, ahí Ahí ¿El auto quién es? Lo bajé al auto ¿El tanque igual ahí? Toma No sé Miga está en el auto Me roto a veces ¿Para que no? Si llego a la main Yo Bien Ahí te espoteo para Ahí te espoteo para Roto eh No, no, defiendo Defiendo, defiendo Vivo, miga No, no deje de espotearme de hecho Ahí está Tienes uno muy cerca Y te va en la PC No, el tanque 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 No, no, el tanque No importa No, no, el tanque Guarda con el APC ¿Tanque? Tiene un par ese tanque Sí, sí APC Enfrentate al APC ese Por favor O colegate Son seis tipos Ahí lo bajamos Bien Te doy la mía Me pegamos en el tanque El medio no importa Lo recuperamos Tranquilo, boludo Te tiro arte Bueno Tirote en el medio Para limpiarlo un poco Porque es muy... Muy chiquita esa bandera No, no, no ¿Pueden ustedes? ¿Cayó el tanque? Sí, sí, cayó Limparemos entonces Sí, sí, sí Dio antena Banquenla Dos segundos Ahí está Al tanque le va supli Tenemos un INFA En el medio En el cuente del medio Lo ven Tenemos un INFA En la artillería Dos INFA en la artillería Los ven Si Te vienen para la main Pablo Y más o menos No, sale la PC ¿Quién es la PC? A ver, sale Sí, sí Vamos a recibir los blindados Gente Tirarnos a... ¿En el medio? No, 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 no Lo llevamos, cacho Vamos Pero uno solo voy a agarrar los manitos Listo Ya viene auto acá Y van a venir 5.000 personas No, no Ahí bajé Quedó uno Quedó uno Quedó uno Lo bajás Lo bajás Ahí viene la PC, gente Nooo La concha Te queda uno solo, cabrón Agarrá la PC No, re complicado el medio No hay nada espoteado Pero re complicado Ahí espoteo Lo perdemos el medio Listo, muerto, muerto No, mirá, mirá, mirá Acá me quedé No pasa nada Necesito un ticapiedra Un ticapiedra Ticapiedra Ahí voy, apoyo el medio Ahí voy, apoyo el medio Ahhhh Están todos en el medio Es que están los dos blindados Ahhhh Maté a dos Pero no quedando más El 4 le metió el arco Bien Listo Ahí bajé al otro ¿Por qué estás? Esperé que no se veía bajando Lo que estaba tomando ¿Qué sos? A ver No, no, que dile Dejame, dejame, dejame Listo Yo te lo agarro, eh Repara y encargo ahí Un trochito al tanque Ah, ni una T ahí, chabón Tiro antena Vanquino un toque Ahí está Tiro escanador Que hay Les va a suque los blindados, eh Ahí está Le bajé a uno la bandera Viene auto, Ever Está acercándose otro a la bandera Y quedan los dos blindados Ever, si querés agarrarlo conmigo Ever, lo viste al auto Me pegó una al tanque Pero me la redió Ever, tenemos un auto Es uno para la meta A ver si le puedo pegar Al tanque le pegué una de atrás A la PC le pegué una Vienen de infas Ahí tiró antena Espérame un poco Banquenla Tres infas en la main Tres infas en la main Tres infas en la main Ahí vuelvo Me la dio el forro No, me bajaron Ah, me bajaron Bajé a uno igual No, 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 no Durísimo Perdemos la T y perdemos Sí, sí Las y miga a la main a defender Ever también, obviamente Agile Estoy muerto Un tindado que nos puedan robar Sí, el APC Sí, el APC Tanque ¿Con cuál ha parado el APC? Pesamos la lona Están en el segundo Subite, subite Ahí bajé a uno Esperen que estés peleando Una en el APC Ahí te lo entiendo Me pegó una en el APC Ya estoy acá al lado del APC Queda uno en la bandera gente Ya muere, es una T ¿En la bandera? Uh, son dos Se refugieron Daré bola al medio A los chicos Nacho No, cuatro son al medio Ahí vamos, ahí vamos Esperen que estoy con la main Queda uno solo Ever Matar y el APC Listo la main Y todo No puede ser que no haya nada marcado Cuando yo estoy peleando Pusieron minas en el medio, ¿no? No, en el tipo Uno que me ponga minas, boludo Ahora pongo Pero me gustaría ir a ti Tienen dos suples ahí los gritados Ahora pongo Al tanque de abajo Ya estoy yendo Tanque reculeado ese No lo veo Está arriba, está tocando desde arriba Y hay un Info al lado Ya les boté Viene, veré Auto, auto, auto Auto, auto Auto, auto Auto atrás A la APC me manda esa Y a mí se manda a la APC La APC se va a trabar bien Y el auto está bokeado Uh, me tiró a Archie El forro, mirá Me dejó a la APC Que silla el auto Está, lo ves Ha marcado, lo ves Agarra la APC de Nacho Agarra la APC de Nacho Bajá la APC primero Agarra la APC de Nacho Ahí está, lo tengo Vení a buscarlo Ay, miras en el medio Ay, miras en el medio, eh LUCAS, agarrales Yo puse miras en el medio LUCAS Agarrales 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 Ahí está, lo baje Agarralo Baje la APC Espera ahí, espoteo Espera un poco Les va entera Estoy roto Así que... Che, está todo muy light, eh Está muy... Le tiraron un auto allá A los goles No, no No, no La MED está limpia Están todos ahí en su main Por ahora Buenista, maluca Buenista No queda ninguno acá La MED de ellos, ¿no? No, no, no Está limpia La MED está limpia Quiero tratar de llegar a minar esas zonas Caras, que van los pibes Rotame, rifo Por ahora el fondo está limpio Por ahora Ahí tiró el scan de vuelta De cabeza blindado Te vas a encontrar al tanque, bro De cabeza blindado No, no, no Están los dos, bueno, no importa De cabeza igual, de cabeza igual Auto Ah, están los dos ahí Están todos marcados en la antena Están todos marcados Están todos marcados El escuadillo El clavan que vivo lo más que pueda Puta, lleno de mina acá Aguantá la arma que no Sí, sí, sí Tengo artista La guarda para defender Salí el apoyo El apoyo El apoyo Se manda un Info Por la parte del medio Porque está lejos A ver si lo puedo guardar yo A ver si Se mandó Porque se fue a mí Aún no te bajé Le tiraste lo No me reviva La Arti, bebé Te cuidan No, mira, mira No soy Info Le tiraron un auto al Info No, no, no Vengan de AT Uno el tanque Se manda un auto Pablo es suyo Ahí está Justo estaba haciendo voz Ahí estoy despoteando el auto Que se mandó El auto Pablo El Info también murió El Info también murió El auto ahí Yo sí lo bajé Popemos en medio De AT en el medio No, de AT Sí, un ingeniero con mina tampoco estaría mal Creo que ya pusieron Sí, ya va a ser ingeniero de vuelta Está bien No importa No importa Le tiraron de cabeza De cabeza no de cabeza ¡Bien! Bien, bien Las Minas ahí Está bajé el tanque Bien Si, bien Que cuidad No, es re garpa eso, boludo Es tanque con la PC, boludo, en eso Si, pues no se como hacer porque siempre es mas duro el tanque, pero bueno, bien Malterita asi En caro, no mali Auto Se lo agarra camino largo asi que no hay tiempo Se lo agarra camino largo asi que no hay tiempo No me va, se me va a echar para atras ahora El auto se cayo al agua, es un pelotudo Queda uno nomas eh No, el auto, olvídense que murio Se cayo al agua, murio ¿Son médico blau o algo? La PC, mirate fondo No, pero va a ir al médico Lo tengo entregado acá, si están de acuerdo Ya viene uno Guarda que se jugó al líder y la PC se tiró aquí Se jugó al líder Si, si La PC esta muerta, pero la info fuera bandera Estan todos acá en la bandera No, no Quedó uno vivo 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 Si, si, si Ahí le peé eh Migas Rotame, rotame Dos, dos quedaron eh Dos La blanquearon Vamos, vamos No, tira piedra, tira piedra Algo de tira piedra Auto Lleguendo para la main En el scan Ahí está Lo ven Yo estoy de asalto Lo voy a poder bajar Lo retuve un ratito Si, lo veo Aló, aquí No, 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 no Te vi Un gen le puse boludo Si, si, explota Si, si, chiquito Pero bien, estuvo esto Viene un auto en el medio Tira el scan de vuelta, a ver No lo veo en el medio Espera No, están APC brindados Van por el camino del medio Lo ven O están intentando O están amagando por ahí O están amagando por ahí A la loma del objeto salió 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 ¿Cuánto, cuánto lupas? Seis, cinco Cuatro Si, ese tanque ahí en el medio No me gusta nada ¿Le podés pegar? A ver Diga Si hay una forma de tirarte Para avanzar antena ¿Viste? Que hacían ellos Para que no pases por ahí No, el APC tuvo que volver a cubrir mi posición Mirá, ya no estoy en la parte ¡Ay, dale! Estúpido Que lento Gracias, papu Me llevo a tirar ¿Bajaron el tanque? Si, bien, bien, está muerto Quedó el APC Ever Si, si, lo bajo Creo que alguien dijo que tiene uno Ever Así que encaralo con confianza Si, le pegué uno Le pegué uno Bien, listo El APC cae sin que lo te vas que explotar Ahí está Ayuda la Infa ahora Ever Agarralos por atrás Ah, me la puse ¿Dónde ahí? Te la puse yo No, yo te la puse Lo estaba tirando a la PC Lo estaba tirando a la PC Y justo lo bajaste Avanza la Infa Avanza la Infa Ever agarralos por atrás Lo haces pija Ahí está Por ahí, por ahí Lo haces pija, loco No, no, yo estaba muerto yo Está bien, está bien Gente, liquidemos luego Porque ya sabemos como son esta gente Si, si, lo más atento que pudo Para que no se pase nadie Se van para la mail Autito Ahí te lo puse Por el medio ¿Viste Pablo? Lo bajé al otro Bien Buen eso Se activa ese autito Dejalo por ahí Te va a subir Pablo Gente en medio Vienen todos para acá Voy a tratar de agarrar sus blindados por atrás Tengo arte ¡Mino, Mino! ¿Hay gente en el medio? No Qué lindo Hay gente en el medio ¡Para ser tu auto! ¡Ah, es merda! ¡Ah, es merda! ¡Es merda! ¡Ladlo por ahí, Rey! ¡Es por ahí, Rey! ¡Es por ahí, Rey! ¡Es por ahí, Rey! ¡Como me maté! ¡Nunca me mato! ¡Como un tarado! ¿Ai? ¿No querés volver a poner minas? Las que pichas a poner Si, si, pongan minas Pongan minas Ni lo duele, lo vale Lo vale En bajada las miras no se ven chaval Están todos guidos ellos No, esto se parece mucho a NA ayer cuando nos encerramos en... Te pedí una en la PCR Es como está este hombre Cayó en la PCR Te vendí mucho humo Luquita Te vendí mucho Le tiré auto al comandor Le bajé comandome el auto Tiro arte y me pongo esta cajita Porque suena re contra Posicionar ahí Me voy a ir a buscar el tanque Tengo infa llegando al medio Con pocas ganas de ser amigo Le pegue otra ¿Dónde está? Le pegue otra Está minado No sé dónde Le pegue otra más Está rotísimo el tanque Cuidado Lucas y esa que tiene un tipo atrás Por ir mirando el tanque como un ciego Se manda a la PC Para el medio Es tuyo Es tuyo Le puse una Pablo No tengo tiro Se bajaron 4 Pasó la PC pero se llevó a bajar la gente Si pero no, están entregados Está el tanque atrás y ustedes adelante lo hacen pija Tranquilo Está bajé o no Nooo lo que me pasó Sacá el kit Es de Sacá el kit a mi Le reviví a Miguel y a mi Hay una en el medio muchachos Hay una en el medio Un auto se está yendo la main por atrás Cayó el auto Bien Listo ya está No no hay una mano en el medio Mira dónde salgo Ya está el medio no Ya está el medio no Queda uno en el suplico Quiero tirar adelante mirá Hay uno tomando ahí Pega el Arty Pega el Arty Pega el Arty Un solo No 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 Viene APC Viene APC El tanque tiene una voy en puesta Tienes dos Tienes dos Tienes dos El APC está Tienes dos No hay gente ¿Dónde está el APC? No 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 Ahí está El APC murió Están todos marcados Había uno más acá Quienes pelear Ahí está Ahí está Subí Era médico el chabón Algo muerto o justa No creo que no No creo que no A ver si lo recibe la APC Sabía gente Sabía No me jodas Siempre me mata a mí El piso este ¿Qué es eso? A mí me... El que me tiene De forro Es el... Qué palito Qué palito Mejor dos pica acá boludo Se ganó muy fácil boludo Qué tarapete No iba a hacer un comentario parecido pero... Nos dejaron ganar el primero para que no nos pongamos mal Para que nos pongamos mal al torneo Claro, qué sé yo El tanque... Se cansó de morir con el tanque Mirá el Riffo cuatro veces Eso es un líder Mirá, a 23 le mató Un crack el chabón Él es de 36 puntos de tirando jajitas ¿Eso era en 7 o se le conectó recién? Mirá Antitank No, se le conectó cuando te dije Mirá Antitank Se están desconectando Mirá mi Teamplay boludo Quedaban 8 Quedaban 3 tickles Construcción El Commander Y yo Vamos con vos Como el otro día No te asomes Si hacés lo mismo que el otro día Estaría bastante interesante Yo por la pija ¿Te acordás donde te escondiste? Que quedás afuera Pero eso es del otro lado Ah, qué pelotudo Oh, yo acá tenía que agarrar el autito y irnos a la main Debería hacer eso Van a pata para cosas Los blindados El tanque se queda en la main Están todos yendo para cosas Gente, a la patro del tanque Blas, a la patro del tanque Van todos a puente boludo A la patro del tanque A la patro del tanque Si, si, si El tanque Pablo vivo ahí por favor eh Porque te van a ir a buscar algo primero Cuando suban al techo Nooo No, no van a subir No importa Pablo, no importa Nunca da al fútbol Que la tomen extra Ya está, jugaron todo en esa bandera Que van a tomar ellos Bien push Bien vigada Tienen al comando y al tanque nada El tanque tiene una gente Ah que es yo boludo, no me había dado cuenta Casi me dio la mierda Si algún momento yo iba a decir gente en la mail Basta cosa a acenderla Nooo, le pusen a muy buena el tanque loco Alguno está arriba del techo o algo Si Yo estoy arriba del techo Caría bueno que lo tiene que rotar Ahí está, cayó No, ¿quién es el tanque? Toma, toman cosas Bien boludo Bien Pablo No tenia que rotes eh Si iba a estar... Te sigo Te vas a suplir Pablo Vos ahí vivo Te los come Todas las conchas Ay me queda un segundo boludo Viene ahí Viene el techo amiga Si se pasa algo avísame Viene esa Si se pasa ahí amiga avísame Si se pasa ahí amiga avísame Y es por ahí no Yo creo que hay climor Ah ya pegamos Yo me concentro en... Ever Eber posicionate en la mail Dale arriba muchacho Yo me concentro en... En... No fui ni emplear la info Así que si ahí pasa en el fondo Mira avísame Gente siga Chica arriba Tirearte en medio... No, no. Por las dudas Pero bueno El techo no está complicado Sí, si... Alital Ay, de chaval ahí Me ha tirado suplada ahí no hecha El commander Está, tenés otra Estás muerto o... No, no Tengo supli Esperá, dime cargues No veo la piscina, está mucho bien. Está un brazo. Si, pero yo estoy arriba. Uno en la bandera agente. Uno en la bandera agente con el APC. La van a blanquear. APC tiene una agente. Tanque, por favor, liquidar APC. Lo que pasa es que me tira el tanque del otro lado. De la main. Cayó APC. Bien, bien. Yo estoy, yo te caso. Ya, boludo. Vamos. El APC, auto. Auto, auto, auto. Tienen en la mira, amiga. Yo me subo al techo. Me suben, me suben. Banque que estoy subiendo al techo, esperen un poco. Ah, no lo rompí el auto, che. Uh, ese auto hay que frenarlo. Eh, boludo. Ahí está. Bajo un líder de construcción. No cool. Espoteen, espoteen. Espoteen, lo que vean. Yo estoy subiendo al techo, boludo. Ah, me subo al techo. Hay uno ahí abajo. Líder de patrulla en construcción. Si, si. Construction Everest. Está limpia la bridge, eh. Si, está limpio. La bandera. Te va a supli. Guarda el tanque. Te lo tiro. Tiene uno, tiene uno. Te pegue otro. Otro. Uh, construction. No, está en construcción. El verde también chajó, así que tranquilo. A la bandera. Norte, Norte. Ahora es Norte. Dale que hay poca gente. Dale que la toman. Está el tanque en la main tocando las golas. Está limpio construcción. No, el tanque está en el puente. Bien, bien tomado. Bien, tenemos un grado de vuelta. El tanque ya cae gente. El tanque ya cae gente. Viene un infa para la main, ¿lo ven? ¿Apata? Dejate joder, no puedo resistir. ¿Ven esa infa? Que no se pase, eh. No, me quedo sin sustay, chabón. El tanque está prendido fuerte. Norte, gente, Norte. Vos Ever ahí, limpias Norte, construction, todo. Vos ahí debes quedarte ahí, por ahora. El tanque ya está muerto. Blanquea Norte. Norte, gente. Limpia, limpia, limpia. Mira vos, bien rico, bien montéis. No pasa nada. Te arraigo, te arraigo. Hay que poner minas ahí, gente, es clave. Si, si, si. No van a la rampa. Si, si, estaría bueno. Auto. Puedes saber, quedate ahí. No avances, quedate ahí. Es de no pongas más temo. Porque si alguno pasa para la main, que puede llegar a pasar, vos estás ahí. También. Por ahora la Gifa puede, si no puede, ahí sigue avanzando. Ay, mira vos. Ay, van a tomarme. Va a PC, gente. Y ahora sí, anda, de verdad. Anda, de verdad. A PC tiene uno. Estás muerto, amiga. Si ves que algo pasa, avisá. A PC tiene dos, creo. Lo está arreglando. Lo viste, Lucas. Entra en la parte. No da lo mismo. Caí yo. Me ha bajado, me ha bajado. Uh, cayó Pablo. Guarda con el ataque a la main porque van a venir a pasar. Ahí está. Ahí está. Miga, Andrés, Pablo. Está con vos, Miga tiene. Andrés y Blas, perdón, defiendan ahí. Calen tiempo. Ahí está, a ver. Gente, armen en la zona 4, boludo. No, es que yo estoy en la zona techo. No, no, mate. No, no, mate. No, no, mate. No, no, mate. No tiene clemo, Riffo. Uy, lo mudo. A que le tiraste, Lucas? Hay, hay unos brutes saliendo en la esceleras. Creo que es en el comando. Mira el tanque. Ahí lo mate. Presiona, presiona, presiona. Atento con el APC. Primero el APC, después el norte. Sí. Bueno, yo me quedo acá, si querés. Sí, sí, sí. Uh, está el tanque, boludo. Sí, sí, tiro Arty ahí para... Bueno, capaz que algún paro pueda bajar. El APC lo está reparando, ¿no? Hay un correo ahí. Sí. A ver, a ver. A bajar de riesgo. A puente. ¿Qué hizo el APC, amiga? Eh, ya muere. Lo tenemos rebloqueado el APC. Pablo, te da el ángulo para bloquear el APC, creo. Te da suple, Pablo. Te da un suple ahí. Sí, me están garroteando. Eber vivo. Vivo, atrás, vivo. Ahí está. Solo APC. No, gente, no dejen de pushear en... MIGA, MIGA, vos te tenés que mover. Dejá otro ahí arriba. Necesitamos encontrar gente en la MAIL. Ah, gente, en la MAIL. Mirá, boludo. ¿Cómo llegaron a la MAIL? Bueno, por el costadito, claro. Estamos todos en cualquier lado, boludo. Gente, perdemos la MAIL, a defender la MAIL. El tanque. La pedíamos, loco. No. Muy fino, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No pelees, Larva. Están bloqueando. Es como una pateada, boludo. Larva, rajada ahí. Bajeado con la ARTI, ojo. APC. APC, gente. Por favor, agarren la APC. No te puedo creer, boludo. Uno solo, boludo. Uno solo quedó, boludo. Lo bajan, lo bajan, lo bajan. Toma. Lo bajan, boludo. ¿Nos toman construcción y perdemos? No, perdemos construcción. Conmigo. APC, limpia un poco y después andala MAIL. APC, a ver. A donde, Blas? No, no. Era para que... Dale todo lo blindado, eh. Toma la MAIL. No, no, no. No, no, la MAIL. No, no, la MAIL. No, queda limpia la MAIL. APC, APC a la MAIL. Todos a la MAIL, boludo, todos. Uh, qué linda APC. No, no tenés... Es que no, ya no sirvo, Larva. No, no. La ARTI, capaz que le cabe. No reten, chabón. Baje a dos con ARTI, baje a dos con ARTI. Quedo yo de squad. No, no, no. Nooo. 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 No, la MAIL la perdimos. Vayan a la MAIL de ellos, boludo. El 1, el 1. ¿Quién es el squad número 1? Lucas, todos a la 4 de Lucas. Todos a la 4 de Lucas. La MAIL por ahora la van a tomar ellos. Dale Blast. Con 3. Girá piedra, piedra. Puede que lleguen, boludo. Nooo. No, bueno. No importa. Los blindados salen, boludo. Vayan a los spawn. El APC solo, claro. Están todos muertos. Bueno, con Lucas, con Lucas. Es MAIL por MAIL ahora. Igual la CONSTRUCTION la está regalada acá. Así que... Peleen fuerte en la MAIL de ellos. Porque si no vamos a perder CONSTRUCTION al toque. Eh, vienen para CONSTRUCTION, boludo. Un GL acá. Vamos a quedar sin mandero, de hecho. Estoy desciendo acá CONSTRUCTION también, boludo. Tienen que atacar bien la MAIL de ellos. Es que... Vayan a responder. No está en la APC en frente. Caís, Lucas. Oh, cuando llegas hasta la pija, porque la APC nos tiran en frente. Pero la info la matamos todos. Ay, miramos. Me agarraste el sucio. Cuidado, Lucas, que te espera el tanque ahí. De ese lado. Baja en el APC. O vas por abajo. Bien, Lucas, está haciendo ahí. Está perfecto ahí. El tanque. Es más molesta más que el APC. Lo pego o no la creo. Lucas, fijate atrás que te dejé botiquín. Vale. Vale. Voy a alzar. Tenés uno atrás. MIGA. Ahí está, MIGA. Ahí está. Ahí está, MIGA. Mirá a vos. Salió en frente este pelotudo. No le pegamos mañana al tanque. No le pegué. Vamos a la MIG nuestra. Sí, ahora estaría unido a la MIG nuestra. Estamos todos muertos allí. Pero esta bandera es muy fácil. De tomada acá no van a salir. Me van a divertir. Vengan, ate a lo loco. Ate, pero con todos los AT se puede. Estaba re controlado por ti. Ah, hay un auto enfrente que nos está violando. Ahí bajé a uno. A defender, loco, con huevo. No, es que si no... Bien, Andrés. Pero vamos a la mente de ellos, perra. Es complica. Es complica. Es complica, tío. APC. Les puse una. Dos. Ahí tiró la antena. Banqué un poco. Se mata a la A4. O sea, APC allá nos está haciendo pedazos. Hay uno en la bandera. ¿Qué es la bandera? La bandera está libre, gente. La bandera. No, la bandera la perdimos. Bueno, atrás, miga. No, pero claro. Gente, ¿cuánto tiempo? Cinco, supongo. No, perdimos, nos quedamos sin bandera. No. GG. No sé que me quiera la main mech. Hay que recuperar la nueva ya que es más fácil de tomar. Lo que hay que hacer. Ah, ¿cómo? Quiero que salga esa bandera, chabón. Esta garapa es igual de la main nuestra. Era complicado. No era simple. La única manera de salir fue por el tú. Lo que no tenemos que hacer es perder nuestra main. No, igual para mí, miga, vos no te podés quedar nunca arriba. Vos tenés que estar continuamente moviéndote. ¿Por qué? Sí, porque vos tenés que mandar a uno. Porque vos sos cual líder. Vos fijate que los chicos rotaban. O si no, en realidad el peor error que cometimos fue no tener un número bajo yo. Sí, eso fue. Este palo estuvo vivo ahí en el norte. Es que la mecánica de rotar que vi que hice, que es para mover la gente a otra bandera, chabón. No tienen que rotar por rotar como hacen todo el tiempo. Como Blas que me pide rotar cada vez que me muero. Y sí, si hoy te moriste y Riffo estaba en el medio, ¿qué crees que no te lo pida? No, hoy sí. Yo te lo pido cada vez que es una oportunidad. Nada, me pedí el 100% de ese, chabón. Pero yo estaba... Estábamos controlando los blindados mal de arriba. Capaz que yo le pedí ayuda a Luca y fue al peor. Sí, tal cual, boludo. Es al peor. Hay dos en esa bandera y más el APC. Es un desperdicio bárbaro. No, pero esa bandera no está ahí para... El APC está yendo a Construction. Sí, sí, siempre hay. ¿Ahora cuántos son? No, está solo, está solo. Podríamos... Te pego a volar. Te pego a volar. Te pego a volar. Clavá los frenos antes, Ever. Tiene una. Te puso una. Dale, bájalo. Listo. Listo, la bandera. Listo. Ever, quedate escondido atrás de ese edificio. Bien. Construction, bien. Nosotras es nuestra. Ah, a la main. Sí, bien, bien, bien. Dale, Ever, dale. Ahí te poteo. El APC sale a la Arctic. ¿De dónde me están tirando? Cámbiense a la patro de Ever. Salió a T, Ever. Salió a T, Ever. Cámbiense a la patro de Ever, antes de muera. Salió a T. Dos a T, Sever. Me queda uno. ¡No! Eras medic mía. ¡Aaah! No, tomala, tomala. Tomala. ¿Por qué me estás tirando, man? No, no la vas a tomar. Te agarra el APC y te mata, boludo. No te lo olvidate. Estoy vivo, pero bueno. Tomala ya, boludo. Estoy en la main de ellos, pero bueno. No sirve de nada. Le ganó un poco de tiempo acá. Ahí está, boludo. El comando. Trabajate en todos lados, le he hecho. El tanque le queda uno, boludo. Bueno, dejame que vea dar la vuelta. ¿Está arriba? ¿Luca está arriba ahí, escondido en una esquina? Ayuda en Road Construction. Ahí tiró la antena. Va, quedó un poco. ¡Auto Norte! ¡Auto Norte! ¡No! ¡No! ¡Ay, que trillarte en Construction, boludo! No están tomando la construcción. Perdemos la construcción, pero yo solo. Defienda la construcción porque puede estar perdida. No, ya lo maté. Qué virginidad, loco. Dale, Ever. Pero ya tiene uno, al parecer. Atrás, Pablo. Guarda con la Arti. Ah, es que un poco, no, no. Sí, sí, así. ¡Andate, Ever. Esto que me fui, boludo. El APC creo que sale, ¿no? Dale en el APC. Sí, Ever. Igual faltan unos cuantos segundos. Viene el tanque. Dos ATES y el tanque. Anda a la parte de la antena. Ahí está, al fondo anda. Anda al fondo, al fondo. Ahí está, bien ahí. Con Ever, eh. Con Ever, con Ever. Bluto. ¡Para Ever! ¡Para Ever! Hey, gente. Hace dos horas. Eso hay que hacerlo, eh. Habría que salir cuatro con Ever ahora, boludo. No, ¿qué están pasando, Luca? Ahora podría hacer construcción en el norte, digo. ¿Quién es el que está ahí? Yo. Bien. Negativo, Andrés Epo. Después está rotando a vos. No. Calló APC. Bien, bien. Conmiga, vamos. Acuérdense del spawn, eh. Que sale. Nada. Tinútil, Atá. Tinútil, Atá. ¡Film! División, Atá. Tinútil, Atá. Tinútil, Atá. Tinútil, Atá. Bien. Vienen de a poquito. Bueno, gente. ¿Se puede ensuciar lo que están defendiendo la main? Sí, posta. Si, el tanque se queda defendiendo la main. Además, con MIGA, boludo. Tenemos que atacar. El Elado MK es para atacar. No, mirá, tengo la PC poniéndome, ahora cuánto tengo falta Vivo, ahí está, se ve la PC, miga Regalo un corte, vivo, miga, por favor, viva Viene el arte, Pablo Por todo lo que se pasa en la main Sí, 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 ahora podría ser con ustedes norte, digo, todos los dos blindados, tanques de APC, podrían ir para el norte, eh Ahí tiró la antena, diga, van cá No, me quedé sin APC, está en el APC de boca Tenemos uno en construction que la va a tomar El artil me cayó, ahí se, boludo El APC es la construction, y el tanque si puede ir al norte estaría bien, porque hay dos nada más Reventaron muy bien Pero perdemos, perdemos construction Sí, sí, sí Fue hay construction Igual, tranqui, tranqui, tranqui El spawn de la main vale mucho más que construction, boludo Pueden tranquilos Limpiemos Construction está limpia, viste Ah, pero no, me mataron Ellos tiene una No tiene gran pena eso, boludo Está el tanque ahí dándote Cayó Vamos, bloquea el spawn, chabón Tiro la antena, loco Loqueen el spawn, bloqueen el spawn Loqueen el spawn Tira auto ¿Dónde? 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 Ya tenía un auto Tira auto en un spawn, Nacho Lo tiré Lo tiré Lo tiré el tanque, lo tiré el tanque Por favor, bloquea el spawn Lucas Lo tiré, lo tiré Ahí el auto Ah, no, pero no lo bloqueé el spawn, boludo Está adelante el spawn Está adelante el spawn Tira la antena Tira la antena Pablo, ayúdá, ayúdá Ayúdá, ayúdá Ah, no, no, está Toma la bandera y después puyá Tengo uno acá Tengo uno acá APC acoso Bien Yo puse la mina en la main de ella Le vas a sufrir, ¿eh? Ojalá las mina Ojalá las minas Acá de ahí igual Danos spawn Lo que es el spawn Lo que es el spawn Abandoná el APC, boludo No, nos agarraron Bien, el APC toma acoso, ¿no de verdad? Si Bien Loco, ¿por qué no bloquearon los spawn? Era nuestra esa bandera, acá es la china Pero vos no tenés que agarrar el APC Vos no tenés que perder la función que sos No, y usted tuvo que bloquear el spawn Tranqui, arrancamos de vuelta Estamos igual de ticket y tenemos norte Arrancamos de vuelta El APC se manda por el lado Rota Rota Alguien está yendo a la main Si Blas sale conmigo Ah, le defiende No, pero si tomaba Ah, lo bajé Vea, hice el que rotaba Tres Tiro antena Si había que hacer falta defender Defende Vos tenés que bloquear Lo hice, la concha de tu hermana Mirá los videos, fieste Bueno, tranquilo boludo, dale A esa hueca Estamos igual en ticket y tenemos una bandera Se va supli un poco más adelante Pablo Hay dos suplis ahí, creo Nooo Este tanque tiene supli, pero no Dale Blas Dale Ponelo allá Le tiro autorespawn Poner autorespawn Poner autorespawn Revive, revive médico Aguanta Tanque 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 El tanque No no Para que el tanque se mueva yo lo encargo Dale dale Ya le pegué Ahora sí Ahora lo voy a buscar Mirá El auto está bloqueando el spawn Están saliendo todos ahí No lo rompió el auto Lo rompió el auto ¿Está arriba del techo el rey? Vuelve Pablo, volve, 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 ahora ya fue Mira la pesea, atrás tuyo a pesea Y tenemos uno en el techo aquí Pueden tener este muchacho No, de ATI, si salgas de ATI esa bandera nuestra Si vos la tomas tiro a Arte a 10 ¿Lo bajaste a la? A Pesea, ¿sabés qué va a ser? Tira la piedra A Arte en Norte No, no tengo esta piedra en Norte Tomen, si Norte la perdemos boludo Así que tomen, es bandera por bandera Ah, el tanque que verga A la bandereta no la ganamos, volvemos a Timo Azul, volvemos Guarda con la Arte Bien, bien, bien Está defendido, ¿seguro? Sí, por lo menos a ellos no la va a tomar Ahí Pablo, al Norte Soy médico, si te va a bajar la pese, chabón ¡Ever! ¡Ever! No puede quedar, never Te lio Te va al tanque, eh Pablo, te va al tanque ¡Ey, para que esta mierda no sube! A la main no va a la patrón ¡No! Ahora a la main Le puso un tow Agarra el tow Coya A la main le puso uno Le puso una Le puso una tanque Al ir con Pablo Bajero ahí A la main, patrón A la main Viga, ¿estás vivo? Construcción está muy, muy difícil Está a las manos No, pregunte si estoy vivo La PC está libre Van a apoyar a la main nuestra, ojalá Sí, pero además que Construcción están... Oh, dios, no Si vienen para acá mal, boludo Esperemos con nosotros Te requiero que tiene el artista Para que pueda No puede gastar, que boludo ¿Qué está haciendo? A uno bajo Chacé el tanque Máster al otro Bien Tenemos gente en la mesa Es una más alta Sí, ahí se va Perdemos Perdemos, no No Lo bajaste, Ryo ¿La bicicleta? No importa, lo bajamos de vuelta Lo bajamos de vuelta Va a medias partidas Tanque, ¿podés push ir a la construcción? Vamos Si, estaría Hay un desierto, pero Voy Se va un supli un poco más adelante Nooo El supli esta ahí que cae a la main Si si, tenemos uno en la montaña de la main Tenemos uno en la montaña de la main Blas podes salir a un muerto PAM! Hicieron mierda boludo Ah esta lleno de gente ahí Tenemos el AP6I1 El tanque tiene dos Esa, empezó a salir a terminar Los muertos, los que están acá en la main empiezan a moverse un poco boludo Estaba el tanque muerto Tenemos una bandera y estamos acá en la main Te pegué otra el tanque Te pegué otra el tanque No me atrasa Es que... APC Ayúdate al tanque Y tenemos gente en la main Acá Bajeo, 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 ya Ya está Listo, bien, bien, bien Vamos a cagar ese tanque Dese APC El APC tenemos que sacar ya El APC lo puedo pegar, eh Ahí tiene otro El APC tiene que estar re muerto Lo bajaste desde... El APC murió Sí, sí Le mandé autofagas a la main, eh Bueno, bueno, voy Esta bandera ya está ganada Uno solo a la main Lo demás... Se vienen para la nuestra también, eh Miren el mapa Miren ese auto Como me tojeo la cola Ya te lo saco, ya te lo saco Ya te lo saco, ya te lo saco ¿Puede un APC en la main? Uno solo Cuidado lo casi ¿Qué tengo para ir en la main? Un hecho Bien, placer Ahí te ponteo placer No, no Meteo un cantazo al tanque No, no, te esperan dos Olvídate APC, APC, APC APC Me mató el auto 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 Pero había gente conmigo No pudo ganar El tanque está re pechado Ahora tendrías que... Y si hacíamos un ataque Con Trujón juntos Sí, paremos sangrado Paremos sangrado, gente Por favor El auto seguí Salió el tanque, eh Estaba para seguir Andrés, eh No Estaba el APC Pero el APC Te va a cobertear de ahí arriba ¿Dónde está el APC? El APC está... Eh... Sí, corchando de arriba Con el autito Olvídense de construcción Intomable, boludo No, se salen todos Quemando auto Está rico Dale El tanque tiene un suple El tanque está regalado El tanque es el que se lo gusta, boludo Si... No, no puedo sacar el mío Hexa, vení Ahí está El tanque le pegué una Quiero antena Va, quema, quema ¿Dónde está el APC, boludo? El tanque no lo veo Está en las mentes ¡Aaah! Me rompí el suple ¿Eras médico? Si No, no, no ¡Aaah! ¡Me levanta la arma! ¡Qué leche tiene! Lo agarra el tanque ¡La bandera, la bandera! ¡Movelo! 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 ¿Toma lo del norte? No Ahí es potivo Ahí está Y yo tengo dos lineas de vida No va Cubrí ese lado Me pegan a la pesca, cae esa pesca Yo no llego a pegar, tengo la vida Se bajó eh Oye pocho, no pasa, no pasa No vi que esta ya es muerto boludo Che, esta la pesca libre nuestro boludo Estábamos tomando con trucho boludo A ver, me voy a jugar, me voy Estiré arty y un poco de tiempo le da Toma el norte Tome el norte por favor boludo El tanque esta reparando, a ver Franky Ojo que se bajó uno por acá atrás, Nacho Acá en la main La main por ahora parecería limpia Creo que el norte la... Conduction la defendí creo Si El tanque le pegué una Esta libre de construction Pablo Se va supli Andá vos Pablo que el APC no te puede bajar desde arriba Es muy difícil El APC esta en su main saliendo Salve su APC Ah que malo de tirar el granazo Mal Mírate Bauto, podes hacer la de hecho también eh Ojo Repáñame esa que me pegó el tanque Pasa que me esta esperando el tanque Nacho Me lo voy a intentar Ah que se complica Tengo arty Tengo arty Tengo arty No, me parece que no Pero bueno Tenemos desangrado, bánquenlo un poco Posiciónense Bájalo del norte Puedes bajar el APC Pablo Desde arriba Desde abajo Bien Encorchando, voy a tener que baquear No importa, limpia el norte y nos posicionamos un poco Que virgo que soy, como me trabé No estoy, pero tenemos construction Construction eh Construction eh Tienen construction Voy Tiro arty Tiro arty Tiro arty Tiro arty Me suicidé pero el tanque ya tiene uno de construcción Salgan y ponenle un alert Al El APC igual Estoy llegando Ah ya lo esta arreglando el tanque, nada imposible Estoy resiando No, mierda, me pegó El tanque tiene otro No, no, no perdas el norte El norte la perdemos ninguna boludo No había que perder el norte Me cayó el norte y el comando Estoy muerto A su main podría así Ya, ya, ya Andá, mandame auto Vení, 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 vení Estoy muerto Estoy muerto, gente Estoy muerto Uh, me quedé Tengo minas ahí boludo Su main esta bastante potable eh No, poncho El APC se vuelve No hay que perder el tanque No, Ever no queda nunca boludo Eso lo hicimos muy mal El 1 esta muerto Ay boludo ¿Qué pasó en el norte? Nadie salió con el, ahora hay que pulir más eso boludo Cuando Ever llega tenemos que estar 4 ¿Cómo salir? Jamás quedó del líder No, soy el ultimo Cuando Ever llega hay que salir 4 con el al toque al instante boludo Nacho, vos estas escuchando lo que hablo yo, vos te escuchas lo que decía Si, bueno, pero hay que corregir los números cuando nos podemos otra vez boludo Si, ni hablar Dame auto, a ver si engancho norte, derrotame refun ¿Dónde estas? Porque el norte va a estar más fácil Ahí te voy Son dos defendiéndolo van Ah, están deslendados Pero si vienen los dos muertos que están conmigo Bueno, tiro en el tanque Bien, vale, vale, a ver si me agarra el tanque Ah, perdemos cosas, tiro arte Uhhh Una imagen aburra porque llegaba muy rápido y nada que no lleva, boludo Lo maté a los dos, VT Bien Me dejó de mirarte a mí, bajó de vuelta boludo Si la PC se manda, le coge el arte y le salgo a ti Nada, da igual, ya eh, eh Esperen que esté muerto Sí, con un corcho se muere No hay otro ¿Te pegué? Necesitamos el sendero de gente Eber, apuntá para la main porque el APC está muerto No, estoy muerto Repará Ah, tengo un tipo arriba que corchea Bien Eber Si llegás, andá para Unifamaster Unifamaster Voy, voy, voy a buscarlo Ahora es fuerte Elisa, juega con los muchachos El sistema ahí larva Está perfecto No, es que si no lo buscó, no, ni lo digá Lo voy a buscar yo Le pego en el tanque No, pues ya sé que me vas a decir Roto y listo Se bajó el tanque Se bajó el tanque Construcción Apc Al tanque le puso una La rampió el suplice Guarda con Construcción, tiré arte Vamos, 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 Construcción ¡Cayó el tanque! ¡Cayó! ¡Construcción, boludo! ¡Ahora! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Norte, Norte, Norte, Norte! Eh, perdón, perdón, Norte, sí, me equivoqué, boludo Cuidado, Nacho, me está esperando la presión, la media de ella Ya me estoy regalando Limpie en Construcción, boludo, y Norte es nuestra vida No, no, no Nooo Ay, la puta madre, no importa, Nacho, puede pasar, no importa Sí, pero no podemos estar en cabeza termo Qué leche, boludo Los que están muertos se pueden limpiar esa bandera y queda uno solo, boludo Diría que nos la juguemos por la main porque no queda tiempo Diría que el APC avance con el tanque para Norte Ay, le quedo un roque Le quedo un roque, hago un poquito de daño Llegó el auto a Cos a Norte No tengo arti Son tres, Pablo, tres AT, boludo Sí, lo maté, lo maté Lo maté Nooo Bajé del norte Bajé del norte Tirame el suple cuando pueda ¿Tiro el políquen? Sí, sí Bien, nos plantamos acá Defendí Construcción, pero no la voy a poder tomar a Zerich Va el tanque encima, la puta madre Nooo, mira El tanque que viene a Construcción ya tiene uno ¿Alguien le puede tirar de arriba? Tiene dos, cayó Defendí Construcción No queda tiempo gente Habría que hacer un millero Habría que ir todos para allá, boludo No queda tiempo Tanque, carajo El APC sale, no? A ver No importa, a la main, a la main A la main, a la main No queda tiempo, a la main Puedes ir a ese lado, no queda tiempo El tanque sale, Pablo El tanque sale, así que si llega Tanque, tanque Tanque, tanque Tanque, tanque, dale No, vale, vale, vale Estoy bloqueando spawn Dale gente, dale Se había Revivan, revivan El spawn, el spawn Revivan atrás Eber, avanzá que no queda tiempo Dale Ah, está la pesadilla Perdón, Pablo Que te voy a ir suicida, pero quedo un minuto Ya dije que tal La mierda Como no se murió ese culero La menos que nadie, no? Qué lástima, chico No, sí quedó Qué mal se jugó, chico Ah, no, fue muy intenso No se jugó mal Ellos jugaron No se jugó mal Si teníamos bien la rotación Podríamos haber hecho mucho más provecho Sí, mal Tienen que salir 4 con él, boludo Al instante Bueno, pero si era el séptimo Para salir Es muy difícil Claro, ahora ya lo sabemos La próxima, cuando jugamos mañana No, lo sabemos, chavón Pero no lo teníamos configurado eso No importa No se jugó mal, boludo Sí, sí, sí También hubo, tuvieron culo Con las artes ellos Que no les caía Hubo mano a mano Muy finos Que no se pudieron dar Se jugó bien, boludo Seal me pregunta que Ah, se mutió Metete a pato, refo Igual ahora Si podemos ir los dos al medio Creo que mejor, güey ¿Ahora sí salí? Sí Es que bien habíamos arrancado, loco La peteamos en la tercera Y en la cuarta Fue... Nada, el fujo fue una guarchada Después era más que peleados Nada más que ver Sí Estamos jugando mejor nosotros, boludo Entre estos dos mapas Fue muy palo a paro el anterior Ya está saliendo el chopper Ah, boludo Y salió al lado Como un spawn de mierda Ah, mirá el cámara libre Ah, mirá el cámara libre Auto en medio suelta Me invito el toque Vayan ustedes Auto por afuera Seguimelo poteando De este lado Bien, eh Bien, bien, bien Lo perdí el auto Me choquea el toque Ahí sigo a ayudarlos El chopper no me baja Uy, claro Mira, pasó el auto No me baja El auto es mío El auto es mío, guarda que capaz me pega el chopper Sí, spot Apretó, apretó el F2 Ahí atrás de los trenes No sé Nacho Acá atrás Aprieta el F2 Hijo de puta, boludo Necesitamos algo de... Ahí atrás está Lo bajé, lo bajé, lo bajé Cajó el auto Qué bien la hacen a esa, boludo ¿Hay alguno más? No, no, ese solo Eh, lejó al líder Se aprieta el F2 Porque te distrae Parece que no hay nadie No importa Cuando puedas marcarle el chopper a... ¡Ah! Qué tanque hijo de puta El chopper está a lo vieve Está atrás Está atrás Está atrás de la main Ahí los ayudo, gente Bajé el chopper Bien Buenísimo Lo fui a buscar a la main Pablo, guarda con la main Que no te pase a nadie Ah, no Esta gente se pasa por todos lados Tiempo Llego, llego, llego Llego, llego Tiempo, Duca Llego, llego, llego Llego Bajé el tanque Bien Qué buen infa acá Un mail Tiempo Arriba de los cosos Upli Llego 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 Matalo Se pasa el auto Un auto Para la derecha Llego Los muertos a la main Boludo Porque ese auto seguramente Va a escualidad ¿Revivo? No Gente en la main Suicidense Los muertos a la main Espera Trabajó gente ¿Cuántos son? Dos La próxima Esperame Un auto Los muertos a la main Los que están defendiendo ahí En el medio Che Y espoteame El chopper de ellos No Me está esperando el tanque Me bajaron Me bajaron Estaba por salir el chopper de ellos No Voy a grabar uno solo otra vez Puedo cambiar el chopper Voy a grabar uno solo otra vez Voy a grabar un nuevo ¿Qué pasa? Si le pegás al tanque me robó el chopper No se me huyó el teme Si le pegás al tanque me robó el chopper No se me huyó el teme Mucha gente la main No la puedo La main la main la main No te puedo creer Bajá el tanque por favor Todavía no agarraron el chopper Bajaste chopper Ahí están levantando el chopper Bajaste tu chopper La cajita Vamo la main Lleno la main Vamo la main Ever Vamo la main Ever Vamo la main Ever Se me bajá el tanque ¿Bajaste chopper? Si si el chopper si Bajaste chopper y tanque listo ¿Como está la main? Volvé la main No pues yo no puedo matar a nadie Limpio 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 ¿Limpio? No hay nadie Yo no puedo matar a nadie Ah te veniste conmigo Este cálmense un poco boludo Bajen al chopper de vuelta Y encargo el medio con el tanque Y nos vamos a ver Que el chopper no salga Ever No, 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 tengo el chopper Tengo el chopper Bien, bien Espérame, me van a matar algo No importa, no va a tiempo Ahí está Baje el chopper Ever Estaría bueno que Si seguís haciendo eso Van a buscar al chopper Que no salga más boludo Perdimos el medio Tranqui, tranqui, tranqui Te recuperamos, tengo el chopper arriba Tira a scan Pablo, si pasa otro auto avisa Claro, tranquilo por ahora Te baja Nexa Ever Con el chopper no cuelies Tiro a Arti en el medio Ojo Si se van a mandar Está saliendo el chopper Ever, el chopper Lo bajé? Lo raste Ever, lo raste No, Ever, ¿qué pasa? Está saliendo Es complicado Es complicado Lo bajé Ah, pero cayó Ever Tienes Arti para Ay no, boludo Miga, ¿puedes campear al chopper? Ellos también tiraron a Arti Mirá, no mató El de ellos Miga, ¿puedes campear al chopper? Auto, auto Auto por la derecha Vamos yendo, che Salgan conmigo y cambiamos el chopper ¿El auto? Ya estoy, gente No, otra vez Está yendo la main Yo volo, pero no sé si Está muy lejos, boludo Ah, me va a venir a campear el chopper, boludo Si, te va a campear Ever Me va a campear el chopper Ya está en el feo No lo veo Ahí está Sí, te ayudo Como puedo, te ayudo, boludo No sale ni el chopper, eso no sale, eh Imagínelo, boludo El tanque tanto tenido conmigo No, la main Salieron mal, mucho la main, eh Mucho la main Estoy con el tanque acá ¿Aquí está un par de ellos? Si Lo tenemos entretenido, lo tenemos entretenido Cuando pueda, Pablo Yo defiendo La main o ataco Yo defiendo No, no, defiendo la main Está el tanque también, ataca, boludo La main, la main, chico La main Tranqui, estoy con el tanque ¿Por qué no le pegue? Hay un tipo con la bandera, gente Blas Poteame, Pablo, un poco No, ¿quién es? ¿Dónde? No sé, boludo La main El chopper de ellos Estoy destacando a la main Ah, boludo, caía a tiro Está vivo ¿Aquí el tanque ese? Ah, boludo Nos bajó Nos viene a tirar de escorraja Me bajaron el tanque y se lo van a querer afanar, eh A ver, vamos Aquí sale el chopper Me fui para los medios, a ver si le puedo tomar No, agarré la archa Va a parar rico, y ya se lo empezó Si Espotea la main, hack No, igual quedó Quedó Exa y Lucas El es él, es Pablo No, no, guarda la archa Guarda la archa Guarda la archa La main No, me mató la archa de Pablo Le agarraba el tanque No El tanque, gente Pablo, escondete un poco más Porque hay que espotear El tanque, el tanque, el tanque El tanque, el tanque Se roban el chopper Estoy chocando el tanque Ah, si sale conmigo Se pasa el de patro Se acaba para el chopper, eh Si Exa y Blas pasan su de patro Bien El tanque lo agarro, bien Arrancamos todo de vuelta Acercate un poquito más, che ¿Tenés arty para el chopper? Ah, lo tengo, lo tengo Un auto Un auto Uno que salga, amigo Che Ay, boludo, se bajó Se fue al día Uno más, boludo No lo puedo bajar, no lo puedo bajar Salí con vos, Riffo Me mató un tipo Y tenés el tanque afuera, la van, creo Pues no está el tanque Pásale, no tengo ni idea Baje a uno Ah, está Riffo ahí cambiando el chopper Baje al líder Baje al líder No, teníamos la men entregada, Riffo Salió el chopper, salió el chopper Si, limpia la men, limpia la men En carro del medio A la patro de Luka, ya lo dijeron Es mío ese auto ¿Estás vivo, Luka? No, te voy a campear a vos 15 segundos todo, Luka Si, si, salí conmigo y agarra al chulo Lo estás recampeando Acabo de matar al piloto dos veces Lo bajaste ahí mismo ¿De qué te salgo? ¿Voy a C4, Riffo? Si, C4 Está ahí vivo Está, está ahí vivo Está, dale el auto y pasá el tampeazo Está para robar Ay, que tararo que soy En carro del medio, gente Pujío al medio Lucas, tenés el tipo a la derecha No, agarra al chulo, Lucas El chopper, eh Agarra al chulo, Lucas Nacho, tenés gente ahí Si, si, no importa No, Lucas Levantó el chopper a ver El chopper, gente El chopper Está atrás de ahí De la... Prácticamente Está atrás del edificio No lo veo, blu Está atrás del edificio prácticamente Está escondido Ahí lo estoy despoteando Se la re puse Bajame el tanque, pocho El tanque, por favor Ahí le tomó la bandera No te mueras, Nacho Sí, no me bajaron Estamos todos lejos de la bandera Me encantaría que vayan a la bandera Ahora defiendo Andá la bandera Vamos gente, la bandera La bandera, gente Dale, dale, dale Con el tanque defiendo ahora Ustedes ataquen Que no se pase nadie Si ¿Eras medico? Si, si ¿Eras medico? Si Ay, hay uno justo ahí ¡Esto, caluca! ¡Este va a correr! ¡Eh, Riffo! Que me cae dando el tiro atrás ¡Aaah! Me bajó a adentro ¡Naaaah! Que nos mató a los dos La misma vez Qué peteada, chabón Nadie tomando la bandera No hay nadie, la mail Despega el chopper Se defiende la mail Y no tiene muy desangrada No, qué peteada Ahí está el auto ¿Qué es ese? Al auto lo bajé Pero se bajó la guifa Ah, las banderas Son dos Dos, pasó uno Es el cual líder, Pablo Desde ya, te lo digo Acá lo distraigo, boludo Ustedes ataquen Ahí está, está ¿Lo viste, Andrés, eh? Es una red glitch Sale el chopper Sale el chopper Se lo roba el land Se lo roba el land Se lo roba el land No, no, no ¿Está? ¿Lo puede bajar Lucas? Al chopper Tirale a Arty Después al polo En la main de ellos Que el chopper no salga de ninguna forma A ver, Riffo, rotá Arty al chopper, boludo Lucas, ahí tenés a blast Arty al chopper, boludo Auto se viene por el... Por el este Ah, le vas a pegar esa Está medio corrida No hay auto, tío Para mí le pega Un auto Pablo Pablo ¿Dónde? Ahí veo que le está tirando al chopper Yo estoy atacando Sí, ahí te lo apuso Mirá, se bajaron de A-T y todo, boludo Uh, bueno, el chopper hay que ir a pushearlo ahora Con el tanque puedo ir yo si quieren No, ¿por qué tiene diversión? Sabe el chopper Sabe el chopper Sabe el chopper, quedé humeando Viste, boludo No, cayó Papá Listo, cayó usted Yo lo voy a campear con el tanque Había más gente Espoteame a cuatro Espoteame a cuatro Espoteame a cuatro Nada Bien, tomamos el medio Aguante en el medio Aguante en el medio Hay gente todavía Sí No, que sin bala la puta madre No es segundo, Lerba Anda, Luca ¿Tenemos una bandera? Voy a campear al chopper con el tanque Ah, está su tanque acá, boludo Se mandó un auto Auto a la main Se bajó, es médico No, no, no ¿Salió el chopper? Se agarra el antiagero Se agarra el antiagero Se agarra el antiagero Creo que sale el chopper Sí, salió el chopper Salió el chopper Hay un tipo arriba Hay un tipo arriba Hay un tipo arriba ¿Me escucharon? Se la repuse Tomás Bien, bien En la main tengo uno En la main tengo uno Tengo dos en la main Dos en la main Te agarra el tanque Vos disparate el antiagero y para el chopper No mueras Disparate el antiagero y para el chopper Pará que tengo mucha gente Estoy corriendo, pará Me caen al tiro, me maten Ay, boludo El chopper va a salir ¿Lo puede cambiar? No lo reviva Bueno, si revivieron Síguense La main, eh No, no llego a campear el chopper Y además soy médico Si me agarré los bolos Vamos a romper las bolas El chopper está despegando ¿La main nuestra ya está? No, no hay genio No, no hay genio Ahí bajé a dos Ahí bajé Ah, el tanque metí en la garra Ya por el piso Uno solo en la main Ahora uno solo Salió el chopper Me bajó el... El chopper está despegando en el delipada No, ya salió ¿Qué hay en el medio? Listo, muerto, muerto Quedó limpia la main ¿El medio? Al medio va uno A patar Está tomando mucho, mucho vuelo diría el chop ¿El chopper de ellos? Sí Jaja, cagón Defiendan en el medio El medio, el medio El medio Nadie conmigo Está libre el medio, boludo ¿Me podés marcar el chopper en la flecha? Tomamos la main, eh? La main es suya, boludo Dale, dale, dale Tomamos la main, eh? Llego auto Ya te veo, pará Está en la main de ellos Pero está re contra alto Ni lo veo No, me bajó No importa, no importa Le tomamos la main No, no, salí, salí Salí, salí Ah, yo tendría que estar en tu patria Pero bueno El tanque Ignacio, al medio Sí, sí, pues está chopper acá arriba No, me bajó el comando Vamos, rifo, aguantamos ahí No, no, bajó el comando Se pasó auto para la main, Pablo, lo viste, eh? Ah, me van a venir acá para el chopper Y tengo a chopper acá arriba Nacho, no importa Tomás la bandera, chavón No recules porque te va a matar igual Si, si, estoy en la bandera Le potea al medio cuando pueda Nah, el chopper no ni se ve, fantam No, yo no me voy a esconder más cuando tengo ruido Creo que la blanqueo La blanqueo La blanqueo Pero no la tomo ni pedo Sería genial, Nacho, igual Uy, ¿cuánto? Guarda el arty en el main No, 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 no Te complica la main, eh? No te sientes Ese, el doble Algún garantía de la main puede ser No, me mató, boludo Se roban al chopper No, no, decidieron explotar el chopper con la garcilla Hay uno de arriba, Lucas y Blas Baja uno en la main No, no murió, le queda un tiro Pero el hijo de puta Cayó, cayó, cayó No, 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 al antiaéreo Bueno gente, a bajar el chopper En la main, Nacho Me bajó el chopper y sale el nuestro deber Llego un líder a la bandera del medio Y también en la main En la main está complicado hablar Viene A lo rápido Que la perdemos yo No veo su chopper Ah, las veces que tuvimos Para tomar el medio Eber salió boludo Tiene jefe patrulla en el otro Yo tanque refudo El chopper está en el mini pad Atrás de los tanques El comander es Pablo Blas Si, juzgame loco Tanque tiene uno Encaro el medio loco, dale Están tomando vuelo Tanque se cae Una más al tanque Derrate No lo vi Alguien me puede ayudar el tanque Están llorando Está llorando el tanque Está llorando el tanque Está llorando el tanque Está llorando el tanque No pasa nada A ver ¿Qué te digo? Nacho, sin tanque Mandate el tanque Ah, me entregué para matar el tanque Uh, el chopper le pidió Nacho, encará que ya te maté el tanque Esperá que tengo chopper arriba, olvidate No cuenten conmigo, no, morir Llamando el auto a la main Uh, la puta madre Uno que vaya al antiguario de la main Para que estos no van a acertes tanto Dos autos, eh Para el chopper Esporteame a ver si puedo llegar a la main de vuelta Ahí está, Pablo Me estoy chocando el tanque Es... Ahí está el tanque Ah, cabrón Ah, impresionable Bajale fue al líder Como el erro de camino siempre Otro auto Otro auto Qué verde El juego Sigan, sigan probando, gente Sigan probando Ah, llega No, pero Nacho, llegá, ve, boludo Si querés cortar Sí, está bueno Ok Hay dos Hay dos Capaz que llegas, Andrés, eh Dale, dale Por donde está la antena Si Me potean a nadie por... Medio Bien, un tipo de cosas Te ha roto, mira Me potean a nadie por... Medio Bien, un tipo de cosas Te ha roto, mira Luego está el tanque, Lucas Dos auto a la main Vamos a bajar este tanque, por favor Lo baje el a la main El tanque tiene una muy buen puesta... Es líder, boludo La perdemos, al menos Tengo que bajar con la gente en la main Tengo que bajar con la gente en la main Tengo que bajar con la gente en la main Igual es cualiera ahí Ah, igual es que la gente en la main No... Mira, vos los autitos me bajaron, boludo De acá de la main nuestra Estaba saliendo Chau, me gusta el beso La gente todo en la main La gente todo en la main Hace el beso en la main Bien Bien Hay algún auto en la main No esta, la de ellos No Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, no lo hizo rápido Y el Out Yo no lo veo Esta que me parió Hay alguien, hijo de chica Sigan probando, Out Por favor, lo loco Ahí está allí el Out Ahí con la antena lo ve El tanque lo dejo, porque no lo puedo sacar, boludo Quieren tomar la main, están puseando con todo Puseo, espoteame la main de ellos Matemos todos La mierda Si, dejalo que vengan la main, esa es grande, boludo Es difícil llegar Gente, la main nuestra del tanque Esto, fuente, los traje de vuelta a la main Tiene el antiderio, a ver si le pido al chopper No, bajó el chopper, tenemos gente la bandera Bajé el tomante, estoy tomando la main de ellos solo Estoy yo Dejela, amiga, defiendan 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 la main nuestra Pero espoteame, chabón Pero estoy muerto, boludo Si tengo 200.000 negros en la main Ahí salió, ahí salió Tengo asalto, si llevo Le bajé a uno Y el otro me bajó, el que tiene poco piso La main, muchacho Lo estoy bloqueando, boludo Lo estoy bloqueando, boludo Cae, cae, cae Pero salgo delante de los chabones, boludo Queda un minuto, pero bueno Bate el comando de vuelta Ya está, ya está Vamos al medio Quedo alguien acá, vamos al medio Y lo dejamos en el medio Rotame, rotame Un auto rápido Rotame y maté a ese uno Uno que se mate Suicidense estos Vamos, suicidense estos Al chopper lo bajé Baje al chopper Vamos, suicidense Suicidense Moleto, moleto, moleto Moleto, moleto Toma la main, moleto No No importa, no importa El tanque, el tanque Tiene dos el tanque Ahora sí, bajamos el chopper listo Saca yo el chopper de ellos Defendamos la main de ellos Que está el tanque Quedan 10 segundos Ya le metí uno al tanque Qué lástima Se me defendí un poco la main Estuvo... Muy peleado Muy peleado Muy peleado Me cansé de defender con vos, Nachito y Pablo La main, boludo No pude nunca darle vuelo a los pibers Tiene una cosa de loco Todo el tiempo Eber Yo ¿Nosotros también? Sí, sí Tuvimos tres veces a instante Sí, sí De una Pablo, no Luca Tuvo una Una temporada Campeando el chopper Y dando una cosa Una main Ahí posta Eber ¿Viste lo que yo hice? Sí Es eso Con el chopper abajo Y que el líder de la patrulla Que Miguel haga eso en el medio Claro Es el medio Es el medio Es el medio Yo me la main Y vos, Vlad, agarra otro auto y haces ese 4 Ahhhh Al orto le fue un chopper Ah, ellos salieron bien molesto No, Vlad Que se fue Bolivia Todavía no agarre el chopper Yo volé Ya agarraron el chopper Yo A la avenida campeante Que se Está saliendo Está saliendo Ah, está saliendo Está saliendo Está saliendo Ya está arriba de su men volando Los autos Agarraron tres autos yo creo Sí Fueron ahí Todos ahí Al medio Voy a Voy al anterior Eber Mantenete peleando hoy que voy al anterior Pablo, boteame al anterior Ahí tiene el tanque Ahí tiene el tanque Piedra que se suena, boteame Estoy poniendo Está saliendo gente Ahí se están saliendo gente No, no te pude ayudar A ver Tanque Te potearon el tanque Ya te poteo, agarró un segundo Si me va a matar el tanque voy al anterior Ahora voy a ir Está cerca mío El tanque Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por atrás ven hijo de puta Le bajo el chopper Me gusta el chopper El chopper está al main No, no Responde No mueras No mueras No mueras No busques el mano mano No busques el mano mano Estoy arriba Me cago el tanque Se me escondió El chopper Esa es la granada que mete Esa es la granada que mete Me iba a pasar Ahí viene el taque De ver El chopper El chopper está por el puente Me están tirando Tito, ¿verdad? ¿Eso? Pa Hablabas de la foto Si, tiene un autito acá abajo Lo voy a buscar yo a ver Pablo No puedo Tengo gente viniendo a la main Tengo autito Cubrite de ver ¿Cayó el tanque de eso? Si, si, si Lo tengo como para robar Baje el auto eh Me robé el tanque Viene otro auto por el otro lado Rotá, rotá, rotá Rotá, rotá ¡Al el tanque! Si, 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 si Me bajó el chopper No importa Salí el tanque Salí, salí Salí Es la main gente Hagan un ataque a la main Estaban cagando a tiros de atrás boludo Tengo gente que lo va a ver Que el ataque sea bueno gente Bien Por eso la roba, ¿viste? Sí No sé ¡Eh! ¡El primer tipo del testo! ¡Pubrito con el tanque! ¡Pubrito con el tanque! ¡Pubrito con el tanque! ¡Pubrito con el tanque! En la main no salga nadie que estamos bien Viene un auto Nacho ¿Dónde? ¿Estás poteado? Yo sí Y lo buscará a él Me cubro a él Ah, tío con el auto ya Pase a robar el tanque de bulto acá Lo agarré tú Más que el auto ¡Eh! ¡Hernando! ¡Sicidate! 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 ¡Salí allá! ¡Tengo un auto! ¡Salí! ¡Ah! ¡Viene el tanque! ¡Viene el tanque! ¡Viene el tanque! ¿El medio cómo está? El medio... Por ahora no hay nadie Porque están en el autito Hay un autito ¿Lo viste? ¡No me hace cuatro tanques! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mirá donde hago Spawn, boludo! Me tiró un TB ¡Mirá en la puerta! ¿Casó el tanque eso? ¡Mirá en el auto! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Buscríbete! ¡Vamos! 2 horas a la vez muchachos porque esta en la mail nuestra amiga por eso estamos peleando aca se volvió la boludo andrea anda para la buena bandera a fondo, a fondo al medio boludo todavía hay gente aca trago en el tanque defiendo y soy defiendo porque sin cara no, vos defendes si esta el chopper de esos arriba hay dos en la mail hay un nifo ahi hay un nifo ahi previmelo aca abajo ah mal aca tus 40 de ping me chupan la pija es medico ese tanque acero pija hay gente que estoy viendo la escalera esta en paz aca atras de la reja no, no, esta adentro llegó otro auto a la mail al lado tuyo lo bajé no, ese tipo algo raro tiene boludo uno lo bajó a los 4 boludo bueno, bueno, dale con el auto lo bajó boludo no, no nacho destaca abajo el tipo no se donde esta boludo no se donde esta boludo hay dos nacho, mate a uno pero nacho estan ahi abajo tuyo hermano no hay manera que sobrevivan al tanque ahi no tienen donde escapar el tema es que estan bien escondidos no es tan simple y se esconden cuando me ven baje a otro, queda uno mas ahi esta, ahi esta, ahi esta, lo bajé yo creo que limpie todo ahora hay que atacar no, 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 hay mas eh si, me bajaron al tanque de ellos aca boludo al lado del choco aca le pase no hay que pasar vos seguimos o vos quedate o no te sigas o vos quedate o no te sigas o vos quedate o no te sigas el tanque, si, si ya hago bajar el chopper? no, esta el tanque esta reparando pasa que si me asumo mucho el chopper me baja esto se puede volverme aca boludo ustedes ataquen que yo defiendo la meca en el tanque si, si aprovechen ah, me bajo el chopper concha de su madre boludo, infumable ah, malaca chupame ah, la blanqueo solo ah, la blanqueo solo ah, la blanqueo solo ah, de vuelta la bajó boludo si, juega muy bien a lo que es ah, un tiro no hubo chabón 150 de pie se roban el chopper muérate le puse una chopper no, le puse una chopper vamos a buscar ese tanque hagan mas ataques también, mas autos eh, ese tanque ya muere me bajaron, eh viene un auto para la meca ya muere ese tanque cayó me voy a un auto para levantar mi cuerpo el cual líder voy Pablo bajate blacho esta la tuya no, perdona, poncha mi madre salí con el cual líder no se pasó nadie para el fondo boludo sigan probando ahí viene un autito, otro autito el autito tiene una yo se yo no, bien el auto, el tipo quedó hay un auto suposible Nacho de ahí ah, me mató le tiro humo, debería que estar no, estoy muerto, va a salir el chopper igual que de un auto un auto enemigo 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 helicóptero bien, bien, bien un ataque a la main porque el chopper allá no podemos el tema que tienen que todavía sigue defendiendo ah, no, no, me pareció el tanque si vas a la main siente la main siente la main es pasé una película este partido mantén la main mantén la main 5 segundos ahí baja uno la cual es el pecho el que estaba tomando creo que era hay otro que sigue tomando gente o los dos, no sé si está, murió, murió el chopper se defana el ritmo una escapada a la main si, porque el chopper tiene que estar atrás el tanque de ella, donde está? ese autito ese autito el que da spawn ese autito que está ahí pegale la autita atrás de la chapa no, no puedo no puedo, no puedo pero pegale, blu no, porque estaba atrás de la chapa no puedo dejá, dejá que se queden pululando ahí al lado de la main si zafamos con la cámara los cagamos con la metra le tenés que tirar al agua si, pero no cae más si, que no va a caer, boludo despoteame la main, boludo pará que tengo mucho acá ah, la tancha acá ahí le pego una al tanque está bien a buscar chopper le pego una al tanque 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 defendamos la main mucha gente de main eh ah, cayó la main conmigo estoy en la main de ello contra uno solo que no sé dónde está Nacho, envió el voy voy vamos vamos a la bandera vamos a la bandera no, pará, hay un tipo acá matalo, Nacho me bajo, me bajo, me bajo estamos con unos menos, boludo ahhh, puto ya está, muere ese sacame el QT y vamos a la bandera a la bandera viene el arte salió arte no, no, vamos fue el arte no, no, no uno del antiaéreo estaría bueno también eh vos mira, tenés que bancarlo si, para el antiaéreo yo estoy solo del antiaéreo una antena hay que tirar, boludo acá me voy a ver ahhh, el arte no vino el arte no, no vino el arte no, no vino el arte no, no vino el arte la, vos estabas cerquita del antiaéreo como el mío? lo voy a agarrar yo del antiaéreo cae, 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 cae cae, 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 cae cae ese chopper le pegó en el tanque yo, yo no se porque que bien se pararon arriba del antiaéreo a que mierda me fui al antiaéreo, boludo hacen lo que yo le digo, boludo, en el medio agarran toda la auto, boludo no, pero nos cagaron a tiro eran uno menos, igual se resiente, boludo no, ni te diste cuenta se resiente, ni te diste cuenta si, pero es uno menos para atacar si, pero es uno más bueno gente, yo te acabo de decir que si, yo también rey, queda un mapa más no, no, jugamos tres mapas, boludo no, pero queda uno más no, pero queda uno más yo tengo que ir, dije que esta le hacía el aguante por esta dos y ya está ¿no más o siete? bueno, uno más tenemos roque le mando, está si, cuando terminó muy temprano esto, boludo decíselo a Lucas igual, dentro de todo, es más temprano quiero, tenés vos ya las doce y treinta y pico pasada mirá, boludo, no pudimos matar a nadie, chabón y eso que la peleamos un montón y no perdimos por tantos tickets no, nos comí no, pero ese lurking si, si, si ¿estás viendo esto? es un pelotudo, hermano un joder se la puso al auto se la puso al auto la pegamos bien eh, bajamos el tanque ese héroe en caro héroe en caro matame, ese auto ya le pegué a ese auto si, si ya le pegué uno unos tiritos nomás, Nacho unos tiritos nomás Pablo, ya le pegué un rocket cayó el auto bien como está el tanque y al tanque no se iba a pegarle porque no, eso no ha tomado la bandera todavía, chabón ahí ha tomado puya, puya cuidado, la está en el medio ojo que ahí está el tanque Nacho, no te quiero meter presión uh, está arrepentido de fuego el tanque si, mal ah, y un auto se está haciendo por afuera ¿dónde? vengar un poco, vengar un poco, boludo así no puedo bajar el auto por el este ahí está, dale, dale no me estoy dando izquierda mirá que ha pasado un auto estoy encarando con el tanque eh vamos, vamos con Ignacio vamos con Ignacio ay, boludo, está haciendo de gente acá sí, está medio salario Nacho no, el tanque, el tanque Nacho ya te ayudo Nacho no, cubranme despenarme ahhh, este loco me lo vi ¿qué es este? chabón, no te vueltas mirá, me arma un tiro si no puso lo van a bajar lo voy a esta eh, por acá por otro lado no, me voy a bajar acá llena gente vale, sirve eh Riffo, Riffo, Riffo está lindo Riffo está lindo, Riffo está lindo Riffo, quedate ahí no vayas a la bandera de nada C4, C4 la ha salido C4, ya está si pasa uno dice yo me encargo de ese cuando salga el tanque ¿cuándo está? tengan cuidado igual eh en el tanque se manda uno al pueblo a Villa ¿dónde? le metí uno en el culo el tanque Villa, Villa, Villa que salga uno solo que salga uno dos son ahora voy con el tanque cuando salga pero bueno, no llevo tiro al ti salí, salí, salí salí, salí también estoy siendo un tipo de ruido son tres ahora se manda un auto por la izquierda derecha si, lo veo no matí a nadie por la izquierda no, perdimos Villa no, perdimos Villa el auto no lo pude bajar baja el tanque se manda el auto a la mail eh auto a la mail auto a la mail auto a la mail no, que ataque Andrés, el tanque auto a la mail Si no lo pude bajar Si no robamos el tanque fue el peor ataque Son dos en la main Ya lo maté Encaramos Villa ahora a Piki Hay uno adelante, Piki lo viste Piki, a la izquierda Sacó media vida ese corte ¡No! ¡El tanque! ¡No! Ya lo conseguí Limpio Villa Voy a Villa No hay que despotearme porque Hay uno a la derecha No, es lo que yo decía el otro día Gracias por darme la razón No importa, ¿cuánto? Lo bajé, lo bajé Villa, Villa, Chico dale No tengo vida en caros, no tengo vida ¿Cómo? Porque después se enoja Había que retar Que viento, viento no se dio No, no Cuidado, traje No me bajaron, bol*** No importa El tanque no, lo bajaron El tanque no, el tanque no Me agarré con el muerto a la izquierda Me agarré con el muerto a la izquierda Otra vez con el muerto a la izquierda Ehhhh Agarra el auto y andate así Agarra el auto y andate así No, 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 no Tengo gente acá No, 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 no Fájate, le falta un poco más de ataque, bol*** Fuego al líder ¿Eh? Si, le falta ataque Un solo ataque y te envío Auto de la main tirame Pablo Tiro Revan Andrés Revan Andrés Pablo, vos tenés un auto tirado o un auto de la main? No, un auto tirado Lo quería revivir, lo he encontrado aquí Ah no, un corcho, me sacó toda la vida Que hijo de puta Podré pasar? No, no, la main La main eh El corcho me pegó Viene un pin diga El tanque se lo van a crear jornada Si, cubro el main Ah, soy medio Que ataque estúpido es Nada Riffo, está muerto Riffo, volvé Volvé a Riffo Tiro acá en el pavo No, no, no Lorta bolcha El tanque, está todo vivo Viper, vamos, dos contra uno Guarda con ese eh Gale cual es el Lim Queda uno desolado Queda uno desolado El tanque está bien posicionado ¿Tienes supli? ¿Aca? ¡Auto! ¿Lo vi? ¿Se bajó del auto o no? ¡Estoy en Villa! Estaba en Villa Están pasando por la derecha A robar el tanque No, estoy yo con el tanque, te digo Pero están atrás mío No Baje a uno Baje a otro Auto por la derecha Baje a todo lo que estaban acá Auto por la derecha Ah, sí, sí, ya llegó, hijo de puta Listo, la verga Se bajó uno, dos Zona de escuela y de ahí atrás Antena No, no tengo, estoy muerto Un auto más, gente, lo jugueteé Lo vieron ¿Qué te mató, Riffo? El que mataste Ya lo mataron a tu, ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Había un médico acá, ¿no? Sí, ya te tiré curita No, ya lo maté yo ¡No! ¡No! No, no salgas que te come el tanque No, no salgas que te come el tanque Necesito salir de ahí Ahí está, baje a sec Bien, bien, bien Voy yo Bajate el auto Bajate el auto 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 por la derecha No, 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 ahí Ahí está Hell out Bien El tanque, el tanque La bandera La bandera Villa, Villa, Villa ¿A dónde van, boludo? No, yo me voy Todos a Villa a defender ¿Pilla gente? El tanque también Nacho Sí, está el tanque, así No puedo, no puedo Ahí voy Tranquilo Riffo está en City El tanque tiene uno El tanque tiene uno Riffo, fíjate si te podés meter el edificio ese del medio Tiene el Arti, gente El tanque tiene dos ¿Alguien está pegando el tanque? Ahí lo encarga Agarra el auto, Riffo, ojo Otra vez le arma un tiro Ah, está acá No veo el tanque, pago Alta aguja ¿Qué pasa? El tanque si acá hay gente Gente por la derecha Tiene nada de matar Ah, me bajaron Puta Qué lástima, boludo Ah, me seguí Me seguí Se viene a robar el tanque Voy, voy, como No, no, no Le podemos, compadre Milas, perdás Milas ya está perdido, gente Si nos defendemos Ever, etc Sí, me fui al pedo Rebajó Está roto Está roto Le pegás dos tiros y lo matás Ya mueren los dos del medio Tiro Tiro granada Tiro granada Sí, 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 sí Listo Ahí está Listo, 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 listo Listo, 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 listo Cuando salga Ahí está Cabezate, me está rompiendo la pija acá, boludo Ahí le pego Ahí le pego, pará Dale, arping Bueno, yo encaro Cuidado con ese, Pablo, que no sea cualidad Coge Nacho, más cerca de la bandera, porque vos te vas ahí Y la bandera nos culean Sí, pero el tanque está ahí y no me dejo jugar Ahí, este es el lugar, este es el lugar Auto por la derecha No puedo, estoy reparando, estoy reparando Ah, necesito Lo frené, lo frené ¿Qué hiciste, John? Lo frené Ah, sí, no, no, se pudió, se pudió Apreté el discoso cuando entré ¿Cuánto? No No, rifo, no hay chance No me revís No, 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 si por eso me pide avanzar Bueno, 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 bueno Tengo un atrás, hasta atrás, Pablo Sí, sí, ya lo he visto, lo tengo posteado hace horas ¿Cuánto? Voy yo solo Defienden Villa a los demás Son todos ahora No, perdón, nunca lo veo, el chabonazo No, perdón Ahí bajé a uno Esto, me cago a tirar el otro Que ya está un poquito cagado a tiro, Pablo Bueno, ahí le va a caer la arte igual Le pegué dos rafos igual No, me bajó el tanque No, su tanque hace lo que quiera, boludo, hay que ir a bajarlo Eh, eh, bueno, ya hoy le tenia tres rojas Limpio, limpio el costado Pero... Defienden Villa ahora No, no, coordinamos Yo no puedo hacer nada con el tanque ahí, no me puedo mover Sí, donde te dije yo sí Villa, gente, la bandera No, no, adentro, adentro No, adentro, adentro Te voy a decir inside Ay, me cayó el arte Tanque tiene uno Villa, Villa Villa, chicos, la bandera Riffo, rotame y vos defendés Villa ahí Yo estoy más seguro acá Va, maté a Trio ahí, pero... Ay, nos matamos Villa, gente, Villa, Villa Riffo lo matás? Sí, lo que haces es la bandera Faltan los otros, los otros están arriba Ah, están arriba Mirá Voy con boda T, no Se va a ganar la Villa, se va a ganar la Villa de nuevo Defendés, defendés Uh, no, 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 no Igual, Pablo, a la derecha, al este hay un tipo Mateo un auto que sobrevivió al tipo Sí, sí sobrevivió Sí, igual yo estoy acá, igual Yo estoy acá Limpio Villa, limpio Villa ¿Podemos encarar el tanque? Limpio Villa ¿Encaramos el tanque? Sí, sí, vamos No, no te ayudo, dale, dale Le puso una, dale No, se voló, no le pegué Me puso tremendo corcho él igual, eh Tiene, tiene como 5 suplantes Tiene uno, tiene uno, caray, caray, caray No, 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 no Se voló el tanque No, tiene un resuque, boludo, liate Rot, rota el arroa Rotale el arroa Rotale el arroa Caray Cortale, rotale, le estoy bien la noche No, 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 no Loquí la moto y yo, loquíla No te sufriste en el tanque, Pablo Te digo Tres Tres No cae más, boludo Ahí le rompí uno Pablo, ya te cae ese tipo Tengo una T atrás mío Entra la patrú Estoy muerto Cayo No, lo que le pega es que se cago un poco Auto otra vez por el mirado, eh Derecho Derré Te la puse, fíjula Viene otro, no? Si, viene otro ¿Cayó el tanque o qué onda? Ah, el tanque no No, está vivo, está vivo Cayo el auto yo Lo estoy rompiendo lo estúpido Si, lo estoy rompiendo Se está yendo Ahora lo encaramos, eh Un ataque, ahora Uy Ahora, listo ¿Lo maté? Afanémoslo, boludo Afanémoslo, ataquemos, ataquemos, loco Ataquemos Con el tanque de modo para adelante, dale, dale Hay que atacar, loco No, no, presencia Tirá cajitas, piqui Me viene a buscar, pero 40 T, boludo Record, tome, tome, tome No, no, no Cuéate, Riffo Está yendo el frente de batalla Nacho, mandate Nos mandamos todos juntos Uy, mentira, tío Comandante Hay demasiada gente acá, boludo Me los ayudo Un auto, un auto, se le puso un auto, gente Bien Ya Despoté los autos, porque no veo Ya murió Encargo, encargo, encargo Encargo, encargo Encargo, encargo, encargo Nooo A la bandera, boludo Metí el tanque acá, me viene a buscar el tanque Nah A la bandera, a la bandera, a la bandera No te vayas, Nacho Esperá, esperá, esperá Esperá, esperá, boludo Pero tengo el tanque acá, perro Es lo que quería hacer, sacarlo por atrás Nooo, nos trajiste el tanque a la bandera Cajó el tanque, boludo Cajó el tanque, listo A la bandera, a la bandera Ahí está, bajé a dos más Belén de la bandera, dale, dale Cinco segundos Supli, pablo, supli, supli Cógeme, cógeme Arriba, arriba Ahí está Puta madre, bien No se pasó nadie, ¿no? Tirarle piedra al tipo este que está viendo allá No veo nadie Gente Están tirando piedras, gente ¿Me escucharon? Me mató mi hija Autito por la izquierda, autito por la izquierda Listo, uno en building Un morano, estamos todos vivos, boludo Se viene para la main y tengo otro por derecha Ahora se viene a la main No, le re Le re, se me ha basado otra main Ataquen la suya, boludo Cayó Cayó, cayó, ¿no? El de la derecha cayó El otro está atrás de la main No, no, se bajó, es una T Se bajó, está lleno la main Lleno, lleno, lleno A la main está yo, eh No, una ayuda en la main porque me van a bajar A la main está yo, yo voy Yo voy, yo voy, pero a la main está yo, dale ¿Para qué es el tanque? Uno bueno, uno más, uno más ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Pablo, a la main? La main de la nuestra está lleno Bien caro, bien caro Saca de ese tanque de ver Ah, boludo Cayó, cayó el main Vamos, vamos, blast Tenemos robado el tanque, sí, sí La Arti va a pegar Yo sí te voy a rematar la Arti La toma, le voy a pegar Tirá, tirá, tirá Mete, mete, mete tiro, Nacho Uy, no puedo, están escondidos Olídate, la perdimos Pero no pierdas el tanque, por lo menos No, no, me estoy, me escondo a la mierda, boludo Vamos a tener los dos tanques No puedo salir 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 Andrés Bien, loco, bien Ay, me voy a poner el tanque Dale, puchi, dale, puchi, que la tomamos Dale, a ver No, 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 no No, perdemos Villa Dale, espotemos el tanque Dale, espotemos el tanque Pará, pará, que me viene a buscar uno Me viene a buscar uno Bien, ven, ven Me bajó Perdemos Villa Estos vivos por armar el tanque Bien, tomamos un main, bien ¡Para, pará! Espera, auto Me viene a buscar a ti Tanque, 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 tanque Vamos, Arti Muy bien Cuando tú haces, espotemos el tanque, Pablo Me viene a buscar, eh Olor Boludo, me mataron No lo puedo creer, chabón Estaban los tipos tirándome Dale, que estamos cerca Estamos cerca de ti Que tengo los dos tanques Dale, la ganamos Están en 7, están en 7, están en 7 7 no hay nadie Sí, boludo, están en el auto Están en el auto Están en el auto No lo veía Bajá Piggy Dale, Piggy Está aquí, está aquí Está aquí No, no, no Está ahí de Makeover Me rompieron todo, muchachos Ahora no puedo hacer mucho Tenemos un F-Top acá Sí, Lucas, gente ¿Cómo está City? Se la tomo, se la tomo Aquí está No Espote, espote, espote No, eso es Milo, Riff Sí Tomamos City No, no, si la tomas ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien City es nuestra Se la ganamos por sangrado, loco Estamos re bien Atento, Pablo, que no se pase nadie Nadie Lucas, rompiste todo? Ah, me maté Sí Bien Si no se pase... Están todos en Villa ellos Blas, cuídate Todo en Villa, todo en Villa Tiro a Arti Villa Tiro a Arti Villa Tiro a Arti Villa Auto, auto Auto, chico Auto Pique Tenemos los dos tanques Tenemos los dos tanques, gente Hay que frayar Agarra el tanque, que ataco Villa con Andrés Agarra el tanque Agarra el tanque Juguá un poquito Se lo van a afanar, boludo No, si Pablo se dio no El mío me lo van a bajar en cualquier momento Ahí está, bien No, casi me bloqueó los spawns La men de ellos, la men de ellos, chicos La men de ellos Ya estamos con Villa también La men de ellos La men de ellos La men de ellos Dale, dale No, casi me bloqueó la men de ellos La men de ellos 2 segundos Con G, loco Un spot, gente No, tomaron la meta Estuve con el tank aca, pero bueno Venga Dale, juega líder en el coche Dale que la recuperamos Dale que la recuperamos ¿Como el squad líder? No, no, no No, no, no ¿Para qué? Ya ve Ah, nos mataron a todos La men de ellos Baje a uno, baje a uno No podemos perderla 5 segundos, 3, 4, 3 2, 1 Miguel, ¿dónde está? Bien, bien, bien Hay que usar el tanque Si, el tanque es mío Shitty, shitty ¿Sabes que me defendí ahora? Hay que limpiar ahora Están arriba de todo Bueno, ¿dónde lo activaron? ¡Bajate, bajate, bajate! Dale, dale Gente, estamos 5 tics abajo, boludo Shitty, shitty, shitty Se tiraron a la bandera de oro 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 Ese tanque jamás puede ganar Shitty, chabón Ese inf No, no, pero está O sea, es un frag regalado y no lo puedo bajar Shitty, hay gente atrás Ahí lo bajé, lo bajé Murió, murió Tres tics, boludo No mueren más Hay que bajar uno rápido Hay que bajar, gente Es que yo ya caigo Nos ganan por ver tics, me parece Esos tienen tres muertos, boludo Esos tienen tres muertos Pasamos adelante, no muera nadie Listo, para, para Aseguren al que mato Aseguren al que mato No, no, pero asegurale que baje el tics No, no Un tics, boludo Me quiero matar Ese auto era perro Si, lo pifié, boludo Era ese auto, boludo No, Nacho la perro Qué malo, Nacho Nacho, voy a... Nacho Nacho, dejame manejar tu nivel de sinceridad Dejame manejar tu nivel de sinceridad Dejame manejar tu nivel de sinceridad Sos horrible, hijo de puta ¿Cómo le decís? Con la crudeza que vos le hablás a... Con la crudeza que vos le hablás a Juli Nacho, perdimos culpa tuya Boludo Nos cogió el tanque de ellos de la ronda Mirá el comander, mirá el comander El Lucky No Ese, el anterior la activó, boludo 10, 11 en esta y el anterior salió 22 2 de infa, vamos 26, 4, 2 Dale vieja, tenemos el acá Puedes unirte a la patroa Y te salís Para llegar más rápido al tanque Me salgo, me salgo Salí bien Me spawneo El tanque Se dijeron que no spawneas, boludo Héctor aprende lo que es atacar Toma, toma acá Lucas Toma acá Lucas Bájate Un auto se manda por la derecha Se frenó ahí Me encargo Bien, 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 bien Si la bancan, encargo Me importa, ahí le pego un par Ya le he metido por el chasis ¿Dónde está? Me lleva a 3 Le puso una El autito le pegué ya Este tanque muere Trifo, Rafael Te puso el tanque La me maté, maté el tanque, maté el tanque El auto Se me manda auto Pero creo que lo pongo yo Ah, ahí le pido, lo pongo yo Listo, joya Ay, qué pedido No, pide que te bajé, boludo No, pide que te bajé, boludo Estaba justo al lado Igual está alineada La tomo Si, 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 está malo No hay alguien adentro de... No, boludo Nacho, empezás a jugar con nosotros un minuto Encima está Héctor afuera No se las ganas de tener que hacer el cambio Los autos acá, vengan, boludo Rotame, refo Estás vos Lo bajaste, pensé que te bajaba No, están todos esos mails Bien, reculo para atrás, loco Estoy AT Saca, sacan de AT Saca, sacan de AT Listo Ay, a defender gente Ay, a defender gente Esperamos un poco, vale Palo, tirame chupi en la vía Capaz que piense que morís Te tiro Vienen, vienen para Village Vienen, van, entre a Village Cualquier auto que se pase, avísame Con tiempo Queda uno en Village ¿El tanque? Se manda... El tanque está... Está... Está atrás de una piedrita ahí En la Mel de Yu Tiene dos el tanque Está prendido fuego el tanque, eh Avanzo un poco más, boludo Si te bajan el tanque avanzo un poco Pesionó a Nacho Pesionó a Nacho Te van a ahucar, mira Te van a ahucar Afanamos el tanque, loco Dale, no te presiones Tiren todos los carletos que tengan Mátenlo Auto, auto, auto No, no, no No llego yo, loco Estoy muy cerca de la Mel Tienen para Villa Murió Buena, buena, buena No puedo salir, Poch No sé dónde está Ah, acá arriba Tirame supli, ¿tenés? Dame unos segundos Si, ya, carga Están abajo, cuidado Si te llegan a la Mel El tanque salió Me escondo porque tengo poca vida Listo, los mate a todos Arra bien Bien Me vine a buscar el tanque Estaba muerto el chabón Me vine a buscar el tanque Me está engarrando el tanque a Villa Está saliendo un auto Me va a salir por tu lado Me diga, me parece Tiene que ganar eso el pelotudo A ver si lo puedo pegar acá Ay, la reconcha de su madre Me pego un corchazo Ahí le pego Le pegue Lo bajé Bien, Pablo Bien, gracias, boludo Bueno En 30 segundos tenemos el tanque Estoy muy cerca del auto Auto para City Auto para City Voy a buscarlo Ah, querimos Copa Campea Para que Tapale, tapale el tanque Tapale Riffo Ya está Nooo, Nacho Que No, no, no Pasaron Eh, GT Necesito ayuda para Nooo Uh, me están cagando A tiro hasta el lado Uh, viene para la main creo Main, GT Uh, que mal No nos puede pasar Lo bajé del auto, eh Joya Bien Había más gente por ahí No, no, no Estoy empotando pero nada Y me bajó una T Viene para la main Viene para la main Viene para la main Se llegaron me parece ¿Dónde están? No lo veo Tirámoslo Te tiró Pero no hay nadie Village, Village, Village Village, Village Arte en Village No hay nadie Arte en Village Arte en Village Se volvió al lado No se pasa a nadie entonces Espérame, espérame, espérame El tanque tiene uno Guarda Village Guarda Village Lo voy a buscar Lo voy a buscar Dale, dale El tanque tiene dos Lo voy a buscar al tanque Dale Lo voy a buscar al tanque Ah, el arque Lo mató a mí No ha volvido Nos hackearon el arque El tanque muere, gente Dale Ya le pegué 800 al tanque 3 Para el tanque Villa, Villa, gente Uno que ha andado tomando Villa Ya muere Hernán Lucas, tenés uno a la derecha sin vida No tiene vida No se muere Huye Ah, tengo un pete arriba, bolude Es como venido Fuera, que los continúan Cuidate refor Estén entregados acá, Nintendo Villa, gente sale auto Mucho médico Un auto va por la derecha Caram Caram La tengo infa también que no me va a ver que bajar A chi, ah, se curó igual, eh Vuelvo Bien, Evo, bien, Evo Se manda uno a City, aparta. ¿Casó? ¿Dónde? ¿Casó el que...? ¿Dónde se reina? Casó, casó. Se volvió, se volvió. Ahí está, menos mal. Viene el tanque, viene el tanque. Tanque tiene uno. Ahí le pongo otra, a ver. No. Nooo. El auto va por el otro lado. Ahí se paró. Auto por la derecha. Artin Village. Necesito supli, Pablo. Más supli. Auto, se va por ahí, auto. El auto, el auto. Ahí lo estoy spoteando. Está muy lejos, boludo. Lo bajé. ¿Cómo escapé del infa, chaval? Tengo un infa, Nacho, acá está spoteado. O vos, Otito, saludame. Bajen ustedes. Vi ya hay uno. El auto dice que está tratando. Dale, luta, por favor. Detengo rola aquí. No, me he matado. El fondo limpio, ¿no? Espoteado por las dudas. Sí, está limpio, bien. El tanque tiene supli. No, hijoputa. Le puso una. Bien. Auto por la izquierda. El auto, Cocho. Se va por la izquierda. Está por acá, ahí está. Ah, mirá. Está fuera del map. Lo recibo, lo recibo, lo recibo. Nacho, no te distraigas tanto. Bueno, bajen ustedes. Tranqui, tranqui, tranqui. Se muere, eh. Se murió, creo que murió. Sí, pero que no te lleven ahí a propósito. Sí, se murió. Encaro Villa. Quedan dos en Villa, eh. No. Tres a los malos. Ah, bueno, no, vuelvo. Tírame un todo en la med... Va tanque. Viene tanque. Uno al tanque. Me voy a buscar acá. ¿Otro sub que tenés? Viene auto. Yo te tiré ahí adentro. Otro tanque. Le pegamos, le pegamos. Le pegamos bien. Riffo. No, Riffo. No, Riffo, no te arreglan. Vos no tenías que salir, Riffo. Eh, por la derecha auto. Por la derecha auto a City. Vol. El auto pasa. No, no, no. No llego, no llego. No, no pasa, no pasa, no pasa. Murió. La baja, la baja. Acá abajo hay un tipo. Me van a bastar que me viene a usar todos, eh. A T y tank. Ya. Ah, ya muere. Ay, murí. Ayúden. No es porque me van a bastar, eh. Ya muere ese loco, bludo. Me viene el tank y trae la T. Caramba, a la panela. Sí, tío, no. Bueno, bueno. Tiene que morir ese loco, bludo. ¿El tanque? No se me está... Ah, no estoy lejos. Ah, me bajaron. Muy loca. Me vino a buscar todo, bludo. Vale, alante. Auto. Mátenle, levantenle. Vamos a comer el tanque. Ya tiene varias el tanque. Por la derecha. Me mando en City. Me mando en City. Se va a buscar el tanque. Se va a buscar el tanque. Me quiere bajar a mí. Andrés. Autocity. 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 Andrés. Autocity. City. 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 City, muchacho. Tengo tanque. Tengo tanque. ¿Cómo te la jugué ahí, eh? Se mandan a City. City. Va al tanque a City. Ya, ya, ya. Estamos bien, estamos bien. Este tanque está muerto. Si le pegan a uno. Si le pegan a uno, lo bajo. Dale, dale, dale. Ya le pegué. Dale, vamos. Autocity. Autocity. Cayó el tanque. ¿Dónde auto? Autocity. Ahí, al medio. Está abajo. Le pegué. Cayó el auto también. Bien. Mucha infa acá, loco. Aliviar. Mucha infa en el techito. Baje a uno. Cuenta chiques de diferencia, gente. Plantense bien. Ay, miga, la concha. Nah, Nacho. Jep, jep, jep. Te podiste al lado, boludo. ¿Qué? Si, tío. Si, tío. Si, tío, si, tío. Tiene un auto por mi lado. Vuelvo, vuelvo a la main. No más que... Aquí. Le pegué a uno al auto. Tengo poca vida, pero... ¿Dónde estás? Se volvió, se volvió. Listo. Listo, reparo y... Quiero un auto, loco. Ahí está el rifle. ¿Qué sos? ¿Sacá el kit? A ver. No soy... ¿Llegarás? No sé, tío. Nos podríamos plantar, vieja. Te mando. Al menos un poco. Que un squad leader siga mandándose al fondo y lo demás acá. Auto al medio, gente. No, ya morío, ya morío. No hagas el camino hiper largo. Eh, puyen, puyen ustedes, gente. Puyen, lastimen al tanco. Espera, espera. No, espera, no. Es el momento. Si te matan, te matan. No importa, pero puyea. Ya avanzó, Riffo. Hay mucha gente. Bueno, salí, salí. Te baja el tanque, eh. Sí, sí, por eso. Tengo un info acá también. Tengo info acá. Te voy al tanque, te voy al tanque. No te manden. Tengo demasiada gente. Tenías que puyear, Nacho. No me importa si tengo... Si yo te iba a lo que voy a hacer. No, 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 boludo. Mucha gente había. Eh, y te iba a buscar el tanque, tío. Pero es mi idea, chabón. Gente del arty. Pero si cae el tanque, nos roban el tanque. Mirá cómo estaban puyeando acá, boludo. Estuvimos obligados a hacer el camino largo. Sí, 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 sí. Siente mucha gente en la main. Un ataque es muy ambicioso. Al tener mucha diferencia de tiki, boludo. Fue un tranquilo. O sea, ataquemos sí a poco, pero no se arriesguen todo un ataque. Uy, me afán en el tanque, chabón. Uy, me afán en el tanque, chabón. Uy, me afán en el tanque, chabón. El 7, el 7, el 7. Y acá. Baje a uno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Tengo que reparar cuando tengo vida. Tengo un gancho a la main. ¿Dónde? Abajo mío. Tiene que tener el tanque viendo. Nooo, me lo busqué a Ronald. No, el paunearon un 3. La main, la main, la main. El paunearon un 3 con el de la main. Voy. Un ganchito. Un ganchito. El tanque viene a encarar para City. A dónde? Nacho, a City. Ok, 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 ok. Voy a City. Bájenlo, limpienlo rápido porque están todos en City. No, no, los de la main es líder y ya se lo están. City la perdí. Cayó, cayó. Cayó, cayó. Guarda Miguel, tiré piedra. El tanque se escondió boludo. No, no, la, la, fueron para atrás. Fueron para atrás. Tiene auto, Pablo. Viene auto por mi lado Ah, soy medio Tira el auto No tengo vida, gente Tira granada Me encargo No, me arruinó el auto Lo bajé, lo bajé el auto No tome gente, eh Baje a uno en la bandera Baje a otro en la bandera Venga, venga Viene uno por la Arti Andrés, estás para salir Avisame el arma Dos jugadas Gente en la Arti Salos en ciudad Llega, llegá Voy, voy Era Village, era nuestra Oh, City, City, City Porque tenemos gente en la Arti, ojo Ya está, ya está en la Arti Están subiendo arriba del tanque Están en el espado del tanque Limpiémoslo porque están muy avanzados Se mandan a la main Se mandan a la main Limpiemos después Encáralo, encáralo Lo encargo Caralo, hablá del que está ahí Le pegué a uno, le pegué a uno Le pegué a uno Le pegué a uno Viene pegué Viene pegué Ahí arriba del techo Ahí lo bajé, listo, listo Listo, listo Listo Es bueno de mentir que si con un rocket a uno le pegué a otro no me importa Está todo limpio, bien No, están arriba del techo Tranqui, tranqui, lo bajamos Se van al tanque suicidado Ahí bajé a uno Le poteamos también a la main, Pablo Ah, está vino para City y bajé a otro Se la meté Cae en la main, no, el tanque Me va al tesoro Me va al tesoro Sí, sí, solo Distraelo para que el tanque no avance Está, tenemos... Auto por mi lado Nos queda mucho tiempo Está cogiendo gente Sí Creo que tiene uno al tanque Le pegué No, no, no te vayas No te vayas, no te vayas Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Que lo van a rotar con el tanque ¿Qué? Díganme que hay No hay nada 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 Se me escapó el arty, boludo Ah Sorry, sorry Mala de mi pata Están eh... Bastante Debajo el tanque ahí Mira, sujeto El tanque está casi muerto Pero no me van a dar los... Mirá Médico, Miqui ¡Acho! 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 ¡Acho Villa! ¡No me matás! Resiono boludo, pero... Sí, sí, tenés que bajar... Auto para la main, la artillería Baje uno, gente, baje otro, baje otro Baje otro Adate la bandera Adate la bandera ¿Qué sos Pablo? Lo baje, sí Lo bajé, sí Se bajó, se bajó, se bajó el chabón No sé qué chuta hacer Necesitamos pot algo No sé qué hacer Muerto, muerto ¿Qué hago? ¿Village? Dos segundos ¿Cómo está el fondo? ¿Village? 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 Regalé todos los autos, chaval Y no tengo vida, gente Así que defiendan village Un poco ¿Pero me suicido? Porque me suicido No voy a tener phone Tiremos un suple acá, Pablo Tiremos un suple Lo pegué una Lo bajé Lo bajé Lo bajé el tanque ¿Vos moriste, Nacho? Sí, sí, estoy muerto Así que banquenla Llamando el auto otra vez por mi lado Sí, ahí voy a AT de ese lado Yo voy a hacer retroceder el tanque vuelto Le pegué al auto Le pegué al auto Le pegué al auto Pediste el auto Hay uno en el ARTI Ya lo maté el del ARTI Salió el tanque Tengo el tanque Tengo el tanque Se mandan a City Si quieren pushear No hay nadie en Villa Les estoy rompiendo las pelotas yo Hay un Info acá al costadito Que tengo que bajar City ¿Puedes brincar? Mucha gente City Mucha gente Fuego 4 a 4 Villas se está entregado Arty Arty a City No, pero ese tanque no tiene Ya está muerto Ahí está Saguieron 3 AT ahí Me pegué al auto Le pegué al auto Le pegué uno al tanque Le pegué al auto Le pegué al auto Necesitaría que uno me ayude a sacar el tanque por las dudas Ah Buen al lado 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 El tanque tiene otra La tiene el supply Fue mala anti mierda MIGA Tengo uno que me ayude boludo Bueno No están yendo No están yendo Subimos No está, menos mal No scriptures Gente Hay que apoyar City Super Van a hacer el 2mm Si, si El estirar la antena defensiva ahora Si, si No rajai Vamos Se esta volviendo uno por atrás Yo me voy a la mierda acá Uno ahí en la arty La arty está lleno Y uno va por atrás ��면 Me rompieron la arty los 중요itos Bájalo, tiki, por favor. No está, no está. ¿Dónde está? ¿Quién me mató? Mi ataque. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer ahí? Ahí está. Tres minutos. Tengo que arrucararte. Estoy entregadísimo, boludo. ¡Rotame! Ah, pero no hay nadie conmigo. Le pegué uno. Limpiamos la main, chicos. Limpiamos la main. Limpiamos la main, que hay que aguantar nomás. Venimos bien. Ahí bajé a Scandi, el escuelido. No nos desarmicemos, gente. Estamos muy bien para probar ahora. Creo que lo revivieron, lo revivieron. Auto en la main. Ahí bajé a otro. Cayó el tanque. Listo, cayó. Cayaron todos, cayó. Cayeron todos. Vamos a cerrar el tanque, por favor. Ay, nos va a cerrar el tanque, boludo. Se van a afanar, boludo. Se van a afanar, boludo. Never, never, never. Está ahí nomás. No, lo va a alojar. Vájelo, vájelo. Se cayó con Larki, boludo. A ti, a ti, a ti. Cayó uno. Cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó, cayó. Cayó, 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 cayó. Cayó, cayó, cayó. Saco el tanque y encaramos aquí. Se está viniendo el tanque. Venga, boludo. No tengo corcho yo, boludo. Pájense el tanque, vengan el tanque. Están todos las tiras, bájenlo. He metido una. El Arte, chicos. Tenemos gente al tanque. El tanque, de vuelta. Uno, en la posicionarte. Defende el tanque. No, me bajo, se lo va a pasar a uno, me bajo. Lo cagé a tiro, mira. El tanque, el tanque, el tanque. Rotame, el chico. Arrifo, arrifo, arrifo. ¡Rotame, rotame, rotame! ¡Rotame, 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 rotame! Pero, entregamos el tanque, rotame. Así está un infinito de pesada. No importa. No importa. ¡Cane, canane! Ahora sí, vamos a tener el esposo. Dicen que está la Arte y... Tira, un minuto de acá. Ya, ya estuve, ya estuve. Ya faltamos al lado. Mantén el que está la Arte. ¡Uff! Voy. ¡Eh! ¿Cómo esa cosa? Encara el tanque. El tanque encara para City. Pero... Lo tienen que violar. Copen el techo. Copen el techo de City. Lo tienen que violar. Sí. No puedo jugar en el chico. Tiro a Arte en City. El tanque tiene dos, tres, uno más el tanque. Murió. Guarda la Arte, eh. Pero dejó toda la Info ahí lo que tenemos que hacer. Sí. Tiene que ser... Me dieron un auto por milagros. 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 No importa. ¡Ave! No, eso que la bandera por milagros. Ya estuvo. Ya la ganamos. Auto. Ya le metí una de la auto. Seguimos, ¿eh? Tenieron 200 milagros. Ya la ganamos. Ya la ganamos. Ahí está. Ay, boludo. Que bien que jugaron, boludo. Se me va a bajar, te joder. Perdón por poco apoder. Tremendo, chabón. Ah, ahí. Vámonos. Ahora sí, vámonos. No seamos tan pelotudos. Vámonos. Ya ganamos. Este mapa que tendríamos que haber jugado... Lo que comandé este mapa. Este mapa teníamos que haber elegido. Tremendo. No más tú. Bueno, ¿qué sale? ¿Qué sale? No, listo, listo, Nacho. Fue. Dejalo, listo. Una más. No, boludo. Y no jodemos más. No, boludo. No, qué malo. Así me dejaron ese día. ¡Jajaja! ¡No! Agradece que seguimos jugando después de... Ya, trabajo en equipo. Fue. Está ahí para afuera, boludo. Están boludos, boludo. Pero... Este mapa rompe, boludo. Jajaja. Este mapa no me gusta. A mí tampoco. Imagen en el tanque. Eh, ya tenemos a dos llorones. Pic, pic y llorón. Qué mal de lágrimas que hay, boludo. Yo hace rato escuché que alguien estaba llenando en el tanque. No quería decir nada, no. La rompió, ganamos la ronda, el mapa, boludo. No sé. Ganamos. Se mató... En 5 segundos se mató... A1. Escuché que tuviste la posibilidad de bajar un ticket. No lo hiciste. Ah, sí. No lo hizo. Bueno, jueguemos, loco. Dale. No lo bajamos. Jueguemos. Sí, sí, sí. Con todo. Dale, spawnen y bajen. Spawnen y bajen, spawnen y bajen porque vamos a matar. ¡No! No hay más. Ya, ya, ya. Ah, boludo, tiró sex. Siempre quise ser eso, boludo. Mira vos. Qué building, tiró nada por ahí. No, alájate, boludo. Quedó Andrés igual ahí, por atestar, eh. Atrás tienen gente, eh. Mancaré, Andrés, eh. ¡Ah, listo, boludo! Bueno, hay que ir más para la main, boludo. Hay que hacer un ataque a la main desde allá. Pará, pará. Saben que recién arrancamos, pero o sea... Sí, bueno, calmate. Vamos a matar. Ah, pero igual me trabo el auto, hijo de puta de risa. ¿Nos mataron al Tati ya? Sí. Nos trabaron todo ahí. Guarda el Arty, eh. Hacemos un poquito para el fondo también. Después del Arty vamos. Vamos a ir a la SEC. Hay dos autos posicionados, tirando ropa de afuera. Sí, en el Arty. Ahí está. ¿Dónde está, Riffo? El mando... Es ahora, es ahora el que es el Arty. Pobre hay poca gente, eh. En el auto esperando hasta el Riffo, eh. Está abajo, ¿verdad? Uuuu. Está abajo, está ahí, atrás. Está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Uy, llegó el tanque, boludo. Llego el tanque, gente, por el otro lado. Está. Está por arriba, sin... Está fuera de la... Ah, casi te voy a reír. El tanque... El coso ahí, boludo. No, pero... Bien, Héctor, bien. ¿Ves? ¿Por qué no deja el tanque, gente? Yo ya llegué en el edificio. Sí. Bien, Héctor. Pa, que rompe. Por lag, eh. Dejalo, eh, boludo. Sí, sí, dejalo ahí. Que vente para atrás, boludo. ¡No, May! ¿Cómo estás? ¡Corre! ¿De dónde salió ese loto? ¿Alguien te levanta, amiga? Ya lo levanté. Guarda el Arti, eh. Es buena el Arti, eh. Queremos a hacer algo con ese tanque de arriba. Por eso voy a hacer mejor boludo. ¿Es un tanque? ¿Qué? No ha matado a ninguno, ¿verdad? Qué tía. Me la almufó. Ah, Fiki, levantame si puede. Para de tres, uno más ahí. No, eso no estoy yo. Riffo, es momento para el movimiento. Llamando al auto, ojo. ¿Para? Héctor, te voy. Para el movimiento de algún lado, pues. Acá no. Ahora te ayudo, pera. Ay, mina ahí, patrón. No te muevas ahí, tira nada. Eh, Fiki. Tira nada, te dije. Márqueme el tanque cuando pueda, que le pego. Ojo, Pablo. No, yo sabía. Mentira, le pegué en la cara. Poteame. Estoy muerto. Mail. Avísame cuando entres al edificio. Se me estaba cayendo el tanque, me venía a buscar, boludo. Está limpio. Metete adentro. Ah, boludo. Esta gente te va a salir. Rotá ahora. Así sale Santi con miedo. Nacho. ¿Qué pasa? A ti bien. No, Santi salió de la patrón. Rotá. A Riffo, boludo. A ver si a Riffo. No. 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 Ahí si le trampa estos golpes como Kiko gosta, Rob유 no. It's a Robней. No. Me mataron lo c%G. No, me mataron el 192. Pero yo no alcanceuumes a entrar. No. Mata elele. Vos piquit, tenes uno. Baja uno. No puedo salir. Y esta el tanque. Baje a dos eh. Lo baja todo boludo, mirá. Dale Luka. Y el tanque por qué? Riffo no puedo salir. Salió esto. Es que va boludo, no puedo. No puedo hacer nada, estoy moviéndome. Salió esto. Vamos a la bandera. Tirame de pack Luka. Listo, te pido a vos, me iba ahí. No, me tiré. Tenés uno atrás, muchachos, te seguí uno por la jalera. Ay, me bajó Luka. No. La de Héctor, presioná cuando puedas, coso. Office. Pablo, vos también pues ya. Si, pero tengo el tanque acá. Para abajo, abajo, abajo. ¿Puedo hacer? Sí, sí, sí. Aquí hay vuelta el toro. Acá puedo faunear de vuelta. Más arriba, poniéndote Riffo. Ah, bueno. No se monta. Nooo. Va acá la Andrés, eh. Van a subir, van a subir. No sé que estrafana, pero van a robar el tanque. Van a robar el tanque. Sí. ¿Voriste? Creo que dos migas, si os rotás, creo que a él. Pero me revió. Tendríamos que ir a otra bandera, boludo. Sí, yo sé, por eso quiero que pusieran en otra bandera. Acá estamos bien igual, les quedémonos acá. Que hay tanque presione. Ah, nos están esperando abajo. Con una facilidad. Subí al techo y nos tiramos con parcaídas. Miga, anda vos otra bandera, boludo. Está el tanque libre, bueno. Nooo, bueno, qué granada me tiraron. Bueno, pero vos bancal, Andrés, hijo. Ah, somos uno menos y no tenemos tanque, gente. Nos robaron el tanque. Nos robaron el tanque. Ah, Héctor se fue, ¿qué pasó? No sé, ¿qué hizo? Sí, loco, se salió. Te desconectó, se me casó. Nos robaron el tanque. Me mató. Sí. No, 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 no. Casi te disparo. Me mataron, gente. No, 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 no. Sí, no quiere. Mirá, mirá, Andrés, te levanté, ¿o no? Te levanté a vos o no? Sí. Está yo, está yo. Lo bajé a todo, boludo. Qué grande que se me hizo. Acá la. Ahí, Clay. Sí, en el estado de la main. ¿En serio, boludo? Sí, sí, sí. Puse a Pablo, puse a Pablo. Puse a Pablo, también. Ahora sí puedo puse a. Nah. Ahora que salí de la tele, la recajeta. Estaba en la bandera, boludo. Te voy, Andrés. Y vos tenés que bancarla vivo ahí. Yo te ayudo. Mientras lo demás pusea. No, 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 no. Te banco lo que sea, pero vos vivo, boludo. Mirá, están todos acá, boludo. Por eso, por eso. Oh, están en la bandera. Están en la bandera. Mira, mira el amor de... ¿De qué salgo? No, boludo. Salí de otro lado y tomá obra. Claro, tomá, andá obra, boludo. No, pero yo estaba tomando construcción, pero solo no puedo. El tanque, Santi. Sí. Sí, igual. Soy medio un desperdicio en el tanque. Ah, pues. Tengo que dejarlo tirado. Yo también. Santi, metete al squad y saca con el tanque. No, si no derroten y demen la patrulla a mí. También. Ahí está. Ahí está. Están en la bandera, Andrés. Guarda. Vamos, 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 vamos. Quedaste solo, Andrés. Sí, sí. No importa. Está arriba del todo. Pero bancala como puedas. Si tienes que tirarte, tirarte. Son para acá. Acá, si tenemos que volver a rotar, Riffy. Por fin. Bien, bien, bien. Bien, bien. No. No. Qué conde. Nah. Limpioso el mal. No, no, no. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, Santi, volvés a la patrulla. No, no, no. No, no, no. Habías quedado el líder. Santi, volvés a la patrulla. ¿Quién está tomando ahí? Santi, volvés a la patrulla. Yo, yo, yo. No, no, no. Ahí está, vayan con Santi. Cuando muertos. Pon tían un poquito de suyo, no? No, no. Crea, crea patrulla, Riffy, eh. Ya, me va a pasar. Vamos con Santi, eh. Tengo el tanque, a ver, y todo. Toma la bandera. Voy con vos, eh. Entra en la Mi-4. El tanque está al frente, al frente de la bandera. ¿Cómo se salvó? Casi mato de construcción. ¿Qué le pierdas, por favor? Espera, espera, espera. Despedido dos. ¿Cómo no se murió? ¿Cayó? Despedida ese. No, no pudimos matar el que está tomando. Estaba uno ahí, estaba uno ahí atrás. No llegaba más. Llega rocha. Creo que la blanqueó. No, hay un auto que está copiando. Ah, es que tirapieo. Qué cagón, boludo. No me jugó un mano a mano. Ah, tanque. Tenés mano a mano con el tanque. Cuidado. Buena, bueno. Te voy a ayudar ahora. Ah, desde donde estás vos, Riffo. Uy, voy con vos, Riffo. Me maté y voy. Me maté y voy. Santi vivo ahí, eh. Bien, 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 Luca. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, 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 boludo. Pero no, llego más fácil por afuera. ¿Qué hiciste? Por afuera llegamos más rápido. Me tiro. Y voy a romper la antena. No pasa nada, pasa nada. Ve, ya estoy en la bandera. Quédate el tanque, pique, van a hacer reparo. No, me maté el tanque. Ya blanqueamos, boludo. Le vi a Amé, por favor. Estoy muerto en la bandera. Ya se blanqueaba. Le rompí la antena. Me mató, noto. Ah. No, me mató. ¿En oficina? ¿Cómo está Office? Ya se lo están llevando. Sí. No, no, no hay chance. No, no hay chance, pero si estamos con uno menos. ¿Y yo por qué tienen nueve? No, Lucas. No sé, encima tiene nueve. ¿Qué piso refuera? Cuarto, cuarto. No, ¿por qué bajaste? No, 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 no. Porque quiero tomar bandera. Porque es más fácil por arriba, chaval. Ya te lo dije. Es más difícil para yo matarte. Vos saltás y caerás. El auto ese campeando, boludo. Yo salí un poquito afuera ahí. Pero ya lo mató el Santos. Maté a los dos que estaban tomando la bandera. Estoy yo. Ah, otro más. No, ¿cuántos eran? Bien, Lucas, reviven, por favor. Ya te hice. ¿Sabes lo que tengo? Esa es la bandera. Che, ¿por qué son nueve? No sé. Deben estar robando. ¿Pueden salir o no? Ah, le hume a la cabeza. No, reviven, Lucas, por favor. Ya blanquean. ¿Laskeamos? Sí, están acá. A los locos, vieja. No, gente, atrás, 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 atrás. Están entrando en la puerta. Me mataré. ¡No! Estuvimos 5 horas ahí, boludo. Pero tenés que tomar el tipo de risco, te lo dije. 5 horas, tenés ahí, boludo. Estuvo re bien, pero somos uno menos, boludo. Tenés que estar más arriba, chaval. Por dos grandes motivos tenés que estar más arriba. Tardan 20 horas en arrinconarte. De hecho, no lo voy a hacer. Cuarenta y cuatro tickets bajamos todo ese tiempo que tuvieras arriba. Al pedo. No, no, no... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo bajaste al culo ese. Está el tanque, está el tanque aquí. Salió el médico. Me lo hicieron fácil. No. Cuidate. 3 segundos. ¡Claro! No. Me la pela ese Kid Niner. Le he dado duro, papá. Caí a ti. Es el único que me maté, creo. Justo, no estaba hablando. Cuidado, Santi. Ahí te vamos a bancar la rada. ¡Ah! Lo traspasó. Ya tengo la cabeza quemada. Si no tenemos 8, ya. Sí, ya está. Por mí ya fue, boludo. Quiero comer algo. Ya no es por nada, pero ellos son nueve aparte. No, no, no. Ya estuvo, muchachos. Si no tenemos 8, no vamos. No, ni hablá. Si no tenés el tanque encima, boludo. Y se te cae en medio de la ronda, te da. No, pero Santi, chabón, copó la parada, boludo. Lo dejaban de ir. Ya tomamos la otra vez. No, no, no. Ni hablá, pero bueno. Pero Héctor es Héctor y se cayó y nah. Nah, era un buen hombre. Pero no, sí, obvio. Por eso, olvidate. No hay... No hay guay campañón. No puedo competir, boludo. Si cayó Héctor ahí, dije nada, ya está, listo. Aparte que vamos a comer en el primer movimiento. No puedo. O sea, estuvo perfecto lo que bancó Andrés en la main, pero con 7 no podés. Aunque tenga ahí el cuadrito, no podemos ir. Sí, no, no podemos. No podemos. Es el hijo de tal que tiene pujeada, ahí que no puede. Porque ese otro infa puede pujear un poco en construcción. Construcción a veces fácil y a veces complicada esa bandera. Sí. La mayoría a veces complicada, en mi opinión. Ya estuvo, muchachos. Sí. Mi hijo, yo me despido.